12 de la mañana con 4 minutos. Estábamos haciendo una especie de ejercicio de calentamiento porque es bueno arrancar con todo y ya con el cuerpo dinamizado. Porque después se nos viene la mañana encima y se hace más difícil entrar al ritmo. Hola Silvio, ¿cómo te va? Esa es la jornada pesada que te vio. Sí, Alexis, doctor. Bueno, bate copio. Espectacular. Saludos especiales a nuestros televidentes. Una jornada un tanto inestable, de hecho así se pronosticaba, ¿verdad? Vamos a ver que la llovizna a esta hora es intensa. Sí, garúa, en principio era garúa fina, llovizna débil, pero ahora una llovizna más continua, más significativa. Garúa sobre mojado. Garúa sobre mojado. Está lindo, a mí me gusta. Sí, sí, sí. Hay mucha gente que no va a ver de sus camas todavía. Felices ellos, ¿no? Es verdad que sí. Felices ellos, pero bueno, la gente que está en sus camas le damos el animo para arrancar la jornada con este exceso de energía. Por supuesto con nuestra compañía y con toda la información. También en el ámbito deportivo. Claro, claro. Bueno, empezamos con los deportes, ¿te parece? ¿Te parece? Creo que la selección tiene que prepararse para jugar en pista muy mojada. Totalmente, y va a ser en el este del país. Bajo lluvia. Ahora que vean también cómo actúa el público. Anila, que no sea la excusa de que la pista estaba mojada. Claro, no, no, creo que no. Ya estamos preparados. Yo creo que tenemos con qué. Sí, me parece que tenemos con qué. Bueno, de terror, de terror. Tenemos que analizar los datos, las noticias de último momento. Esto que ocurría anoche en zona de Tabahí. En 19.30 aproximadamente, cuando un niño era ejecutado por malvivientes. Sí, tenía tan solo 12 años. Quiso defender a su familia. La policía recibió un disparo desde atrás por parte de, aparentemente, gente que se dedicaba a los robos domiciliarios. En esa zona se llevaron solo una motosierra y el arma que tenía el niño, con que intentó defender a su mamá y a su hermanito. De terror cuando vayamos contando, inclusive, aún más aristas de esta historia. Es así. Y del ámbito económico, reporte oficial del Banco Central del Paraguay. Por tercer mes consecutivo, no tenemos inflación en nuestro país. Repito, de acuerdo al reporte oficial de la banca matriz 0.2, incluso es una suerte de deflación, inflación negativa, le llaman también algunos. Hay variación de precios de manera significativa, según el reporte oficial del Banco Central. Pero, ¿cómo siente la gente eso en sus bolsillos? ¿Se refleja? Realmente tenemos capacidad de poder, tenemos poder de compras, la capacidad adquisitiva. Vamos a hablar también de ese tema, ¿les parece? De eso y mucho más a lo largo de la programación. Ahora, en instantes, actualizamos los datos del tiempo. ¿La alarma no son o no? No, yo estaba esperando ya en el oído. Entonces seguimos, seguimos. ¿Algún otro tema sirve? No, el ámbito judicial. Tengo una nota que quiero mostrarles también después. ¿Ah, sí? Bueno, pero título no pide la hora. 6 con 7, títulos, títulos. Una mujer de 20 años fue víctima de un violento asalto en la ciudad de Luque. La joven llegaba a su domicilio cuando fue interceptada por delincuentes que se alzaron con su teléfono celular y la agredieron con el arma. Las lluvias torrenciales que han azotado España han dejado al menos tres muertos y tres desaparecidos. Así como en gentes daños e inundaciones, Madrid y Toledo están bajo agua. Las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 arrancan esta semana en el centro de alto rendimiento de Upané y bajo la dirección de Guillermo Barro Esqueloto. La albirroja inició los entrenamientos. 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 En la albirroja inició los entrenamientos. La albirroja inició los entrenamientos. En la que asesinaron a un niño de tan solo 12 años en zona de Tabahí, departamento de Cajazapá. Eran aproximadamente las 18 horas cuando él escuchó algunos ruidos, algunos sonidos extraños. Estaba en la cocina. ¿Estaba con la mamá? Estaba con la mamá, estaban preparando la cena. Entonces al salir observa que se da una situación ya extrema y comienza a realizar disparos. Sí, el menor de 12 años comienza a realizar disparos, pero lo toman de atrás y lo ejecutan en ese mismo lugar, en ese mismo lugar. La mamá María Eva Martínez Benítez, de 40 años, fue testigo de lo ocurrido. Cuatro a cinco personas, estamos hablando de un grupo importante, tipo comando inclusive, para asaltar o para robarle a gente tan humilde de esa zona. Un asentamiento, una de las localidades más alejadas del departamento de Cazapa. Y más empobrecidas también. Sí, con una calibre 12 lo mataron al niño. Sí, escopeta calibre 12. Sí. ¿Y sabes qué se llevaron, Silvio? Una motosierra y la 38 que tenía la criatura. ¿Qué haces? Un poco de patigante de frente a la mamá. Sí, el papá no se encontraba, el papá viajó al Chaco, hace trabajos de desmonte, trabaja en estancias. Y cerca de las 19.30, personal policial de la Comisaría Quinta estaba ahí, a cargo del oficial primero Marcos Paranderi. Fueron hasta la zona, ingresaron al predio de la vivienda, en donde ya encontraron el cuerpo del menor, sin signos vitales, en posición de cubito dorsal. Según la mamá, a la hora más señalada, la misma junto con... Estaban se preparando la hacienda, ya les decía esto. Ahora, para llegar al lugar, Alexis... En tractor. Escuché al jefe policial referir que tuvieron que utilizar un tractor agrícola, la comitiva fiscal y policial. Todos en el tractor, haciendo un recorrido de 30 kilómetros para llegar hasta este inmueble, ubicado, repetimos, en ese asentamiento del distrito de Tabá y departamento de Caazapá. Y constatar la situación a estas horas, hace un rato nomás ellos retornaron de la zona. No descansaron todavía los efectivos, los intervinientes, digo, Alexis. Decía el director de policías de la zona de Caazapá que ahora, apenas comienza a clarear, entre comillas, un poco más, y va a incursionar nuevamente porque ellos manejan la información de que no se alejaron mucho los atacantes. Sí, y se habían conocido abigeos, incluso de la zona. De hecho, en Caazapá hay muchos casos de abigeatos. Y lo que llama la atención es la violencia con la que actuaron contra este niño. Fue un niño, 12 años tenía. Una criatura de 12 años, una criatura. Mataron, los abigeos mataron a una criatura de 12 años. Y esperemos que el testimonio de la mamá sea fundamental para reconocer a los mismos. La mujer vio absolutamente todo y si bien había mucha oscuridad en esa zona, bueno, es fundamental el reconocimiento a la mujer, al menos uno o dos de los integrantes. De hecho, si bien carece de mucha iluminación, había esa que alumbra hacia afuera. ¿Qué estaban buscando? O sea, ¿más dinero? Evidentemente no. Sí, no sabemos. Cuentan con vaquitas y tienen para su consumo, aparentemente. Y hasta ahí. Y hasta ahí. Después, fíjate vos en el contexto social, la estructura de la casa, la zona. Y por sobre todo, el difícil acceso. Los cuatreros habrán escapado por zonas boscosas, porque ellos manejan eso de moverse para matar las vaquitas ahí en esa zona. Llevaron una motosierra. Sí. Y era lo más de valor que había en la casa, seguramente. Pero imagínate. Estamos viendo una vivienda con paredes de madera en un sector y, digamos, material cerámico en otro. Ahora, ponete nomás en el lugar también de una criatura de 12 años y el instinto protector que ella tenía. Tenían a un hermanito y la mamá y él quiso defender a su hermanito y a la mamá. O sea, tan chiquito, pero ya tan consciente. Sí, sí. Por lo visto era el mayorcito de la casa, el que quedó, digamos, porque el papá se fue al Chaco, decía, para tareas de desmonte. Entonces, él asumió ese papel. Lastimosamente pierde la vida en esa circunstancia. Recibió un escopetazo en la espalda. Hay que decir que la escopeta, al disparar la munición, digamos, son varios balines que impactan, en este caso, en la humanidad, este pequeño, en la espalda. Esquirlas. Sí, realmente. Ampliamos el instante con las autoridades de la zona, ¿sí? Lo primero es lo primero. Disfrutamos de un buen mate. Por eso. A esta hora de la mañana con hierba, mate, selecta y todo el equipo ya preparado, bien tempranito nos equipaba con el mate Soriano Ávila. Sí, ahí están las variedades de hierbas que te ofrece Selecta. La silueta. La silueta. Es la que estamos tomando ahora para mantenernos así en línea. Esbelto. Sí. Premium. Premium. Ah, esa es para la próxima semana. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Es que ya viene de a poquito, ¿no? Iremos probando. Sí, sí, claro. ¿Saben qué les prometo? Si conseguimos una cocinita, les prometo hacer cocido en vivo y en directo con hierbas selectas. Ni aconseguida, don Gai. La azúcar no vaya a falta y hacemos hoy ni siquiera. ¿Con la tradicional o con la Premium? No, 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 vamos a hacer con la tradicional, parece sabor más intenso. La Premium es para disfrutar lo más el sabor del... Apoyo la emoción, me parece perfecto. Cocido o quemado. Cocido o quemado, sí. Nada de... No, nada de ese tecito, no, 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 no hay fusión. ¿Este viernes? Este viernes hacemos cocido, sí. Este viernes hay zumba, dice. ¿Ah, sí? Sí, zumba. ¿En serio? ¿Quién habrá hecho el desafío? Sí, sí, es lo Mario. Viernes, viernes de... Sí, yo recuerdo. Viernes, viernes, viernes de zumba. Bueno, ustedes hacen zumba y yo tomo el cocido. No, claro, este viernes tenemos que batir el récord nuevamente y de seguido las clases de zumba con las señoras ahí del parque, Carlos Antonio López. Pero ahora no les hablo de zumba, les voy a hablar de cómo estará el clima a esta hora de la mañana, sí, fíjense, llovizna intensa en nuestra ciudad capital a esta hora de la mañana, el cielo nublado, la sensación térmica es de 16, la humedad del 94%, los vientos a 7 kilómetros desde el suroeste. Mañana, tarde y noche, 16 a 19 grados, 20 a 23, noche 19 a 17 grados. Son las variaciones que tenemos a esta hora de la mañana, 16 a 19, 20 a 23, 19 a 17, el cielo está nublado. Pronóstico extendido, ¿cómo estarán los próximos días de la semana? Miércoles, mitad de semana, 16 grados de mínima, 29 la máxima, cielo nublado. Jueves ya con lluvias, 21 la mínima, 30 la máxima. Día viernes arrancan las tormentas eléctricas, 20 grados de mínima, 26 la máxima. Esto se traslada también al sábado, tormentas eléctricas con 18 grados de mínima y 23 de máxima. Cortización de monedas a las 6 con 16 de la mañana, dólar, 7.240 y 7.300 compra y venta, euro estable también, 7.900 y 8.200. El peso se hunde en 10 guaraníes en la compra y a la venta apenas 11 guaraníes. Moneda brasileña real, 1.430 en la compra, 1.480 guaraníes a la venta. Suma, a lo lejos. Próximo viernes consigna Suma con la señora. Suma con la señora, ¿le parece? ¿Qué dice Andrea? Bueno, la invitación está hecha y Alexis nos pone como desafío el próximo viernes estar con las señoras haciendo Suma. El próximo viernes la Suma. Estas son una pequeña demostración. Había mil cupos, María, estamos a superar inclusive. Y bueno, ahí estamos. Está hecho el compromiso, Alexis. El recordatorio. Próximo viernes. Falta todavía para el viernes este día, con martes, era un montón de... Igual tenemos que prepararnos física y mentalmente. Por eso es el recordatorio seguramente, ¿eh? Y estas piernitas que hace rato no ven el sol, ¿eh? En fin, 6 con 17. Las piernitas blanquitas, ¿eh? El viernes ahí Suma en reporte matinal. Ahí está. ¿Está bien comprometido? Pero desde el parque. Desde el parque. Desde el parque. ¿Cómo corresponde? Claro. Perfecto. Yo con el apoyo moral ahí, como cronista, voy a estar acompañando. ¿O no? Y claro. Bueno. Hablemos de ley, me dice. Oye, es que vamos a hablar, pero siempre hay temas interesantes, ¿eh? Sí. Por supuesto. A ver. Hola. Soy Pilar Callizo. En este segmento vamos a hablar sobre el anticipo salarial. El anticipo salarial es la retribución que el empleador entrega al trabajador a pedido de este como adelanto del salario que le correspondería cobrar en ese mes. Además, es importante resaltar que ese anticipo salarial no es un préstamo. Por lo tanto, no configura interés alguno en cuanto al adelanto que el trabajador recibe de parte de su empleador. ¿De qué suma se deducen los anticipos realizados? Estos deben deducirse del salario que corresponda cobrar el trabajador en ese mes solicitado. Los vales a cuenta o anticipos que el empleador conceda al trabajador a pedido de este serán deducidos de la liquidación que correspondiera a ese mes trabajado. Pero tenemos que tener en cuenta que a veces sucede que el trabajador incurre en ciertos gastos o deudas que deben ser descontados de la liquidación de salarios que recibe el empleado. Esas deducciones no pueden sobrepasar de un 30% del salario mensual que corresponda al trabajador. Y no se olviden que sobre anticipos y vales descontados de liquidaciones mensuales del salario del trabajador no corresponde bajo ningún concepto aplicar intereses. Esto es todo lo que tenemos que decir sobre anticipos de salario. Muchas gracias por la atención. Gracias por la atención. Han vuelto más duros estos controles y que esta medida sumada al cobro del peaje hacen que se encarezca el costo del flete. Por ende, el precio final, porque todo se va trasladando hasta el precio final de los productos con un impacto entre el 5 y el 10%. Inclusive, si bien el control por parte de Argentina viene siendo constante desde hace tiempo, desde el gremio lamentan el aumento de la agresividad, dicen, y que se realizan en zonas no establecidas para el efecto, aparecen en el buque con bandera argentina e incluso, ¿cómo es que se llama eso en lenguaje marítimo? Abordaje, sí, se realiza en la otra embarcación para su control. Claro, porque la excusa de cuál es, mucha droga circula también sobre la hidrovía y no dejan de tener razón en ese sentido. ¿Cuántos cargamentos de cocaína han caído en Europa, en puertos de España, de Alemania, incluso hasta en África? O sea, droga, contenedores que han pasado por la hidrovía. Pero el peaje lo que hace es pagar o cobrar una suma de dinero, no controlar si va o no cocaína. Claro, pero no, el peaje es, digamos, un elemento. A ese elemento del peaje, ya muy cuestionado, se suma ahora la rigurosidad en los controles y la agresividad, dicen. Los gendarmes. Hay una última reunión en estos días nuevamente para tratar de buscar una solución política al tema del peaje, digo ahora. Porque a nivel técnico no se lleva a ningún acuerdo. Caso contrario, esto va a tener que ir a una suerte de arbitraje internacional. Lo que dice también la segunda línea del Zócalo, entorpecen operaciones y encarecen los fletes. Claro, al haber demoras, esas cuestiones generan sobrecostos para los productos finales. Este, por ejemplo, es un remolcador que está empujando cuántas barcazas. Aparte, en un control sobre esta embarcación, por ejemplo, nos van a entrar a revisar contenedor por contenedor. Una locura. Claro, no. Imposible. Pero la argelería está también siempre en el orden del día. Así mismo. Bueno, en seguridad de terror, hablamos ahora de este caso que se producía en J. Augusto Saldívar. Tiene como protagonista una mujer y a delincuentes, evidentemente. Imágenes de circuito cerrado dejan al descubierto el momento en el cual ella queda colapsada tras recibir... Ahí empieza toda la historia. Sí. 22 con 42. El ataque por parte de estos marginales asesinos. Fíjate que ella trata de defenderse, no quiere entregar el celular, lógicamente, y después va a lanzar hacia el inmueble Colindante, que es un patio gigante. Y eso enfurece al delincuente. Y ahí comienza. Ahí le dio un culatazo, dos culatazos. Y ahí se va a buscar el teléfono. Atendé que no hay nadie que pase en ese momento. 22 con 42. Fíjate que el delincuente a Ojo Escala, teléfono y bombó de acuerdo. Nadie pasa, nadie sale, porque a la derecha hay varios vecinos. Pero fíjate, la soledad absoluta. Después ella se cae, ahí se desvanece. Claro, sí, recibió culatazos a la altura de la cabeza. Pobre eso. Pero resalto, Alexis, nadie salía. Vamos a tener otra secuencia. Dos minutos después, vas a tener un tránsito. Bueno, ya les mostramos enseguida. Esta no es la calle que comienza en la comisaría, en la esquina, sobre la ruta D27. No sé. Que va hacia la zona de Toledo, Cañá. Puede ser. Pero casi el delincuente. Y suerte, doy caña, me voy. Casi cayó en el... ¿Cómo se llama? En el canal, de agua. Cuando desciende de la moto. Todavía hay movimiento. Habló la hermana. Y después tenemos la otra imagen. Claro. Temor a represalias. Serían chicos de la misma zona. De todo ese sector. Que salen a la casa. Qué cobarde son, ¿eh? Cobarde, delincuentes, marginales. A la vuelta de su trabajo, ella se estaba yendo ya a su casa y estaba hablando por teléfono. Y el lugar era medio oculto, un lugar peligroso luego. Los tipos ya se iban pasando y ella se dio cuenta, pero los tipos retrocedieron y vinieron a asaltarle. Y entonces, como ella se resistió al asalto, tiró su teléfono a un patio baldío, como un bosque que estaba ahí cerca de la casa. O sea, cerca de por ahí. Y entonces los tipos le dijeron que era una estúpida y él le intentaron, o sea, primero intentaron dispararle y no le dando el arma. ¿Gatilló el arma? Sí, gatilló y no le dando el arma. Entonces, en la segunda silla gatilló el arma y dispararon, pero gracias a Dios no le acertaron a ella. Pero no contento con eso, los delincuentes le pegaron con la pistola, le dieron un fuerte golpe, le rompieron la cabeza, dejándole inconsciente a mi hermana. Paso enfrente de la casa de alguien, de unas personas y las personas de esa casa, lo que le auxiliarle. ¿Ella estaba cerca de su casa? ¿Estaba a punto de llegar? Sí, ella me dijo que estaba a punto de llegar a su casa cuando pasó eso. Estaba como creo que, no sé, a seis o siete cuadras de su casa más o menos. ¿Cómo se encuentra ella ahora? ¿Qué saben de él? Está estable, pero tiene fuerte dolor de cabeza. Y hablemos ahora de deportes, en este caso no de fútbol de campo, sino de Fuxal FIFA. ¿Y quiénes son los dueños del Fuxal? Cerro Porteño, de Barrio Obrero, señores. Este es, por supuesto, el gran dominador del Fuxal FIFA en nuestro país, que arrancó perdiendo ante AFEMEC. Fernando Brambilla había marcado para el conjunto de AFEMEC. Le hizo cuesta arriba un poco. Después Pedro Garay ponía el segundo también. Dos a cero ya estaba el conjunto de AFEMEC. Alan Rojas descontaba, ponía el uno-dos. Jorge Espinoza, otro gran jugador que tiene este equipo de Cerro Porteño, ponía el dos-dos. Rápidamente se dieron los goles. Luego el arquero, Carlos Arana, que hacía este pase. Allí va José Balbuena, que ponía también el tercero para AFEMEC. Tres a tres ahí, ¿no? Pero finalmente sí, tres a tres hasta ahí, un partidazo. Emanuel Ayala, uno de los históricos del Fuxal Paraguayo a nivel selección, a nivel Cerro Porteño. Gary Ayala, conocido popularmente como Gary. Emanuel Ayala marcaba el cuatro a tres definitivo para que sea victoria de Cerro Porteño en la semifinal ida de la Liga Premium. Recordemos que Cerro Porteño ya ganó el campeonato inicial de este año ante Olimpia. Gran campeonato también de Cerro Porteño, que es claramente el más ganador del Fuxal Paraguayo. Seis de la mañana con veintiocho minutos. ¿Cómo está el tránsito? Hay que tener mucho cuidado con el tema este de la pista mojada. Sí. Si la pista húmeda. Es peligroso. No frena, hay que revisar los neumáticos. Hay un montón de cosas que contribuyen a que se produzcan accidentes y accidentes que evidentemente, como su nombre lo dice, son prevenibles. Pero bueno, a propósito del tránsito, ¿cómo está nuestro camino? Las zonas, acá, ciclovía de Capiatá, mira, PI02, Silvio. Sí. Desde la ciclovía de Capiatá. Ahí teníamos una cámara también cerca. Sí, tenemos una cámara cerquita, ¿sí? El tránsito a la altura del kilómetro, el ingreso a Toledo Cañada. Sí. Sí, Toledo Cañada. Acá, en esta zona, sí. Bueno, desde este punto, desde la ciclovía de Capiatá hasta... ¿Hasta dónde? Hasta Barbero. O sea, todo el centro de Capiatá, zona con semáforo. Pero por lo general, suelen estar los agentes de tránsito, la patrulla caminera, y van agilizando el tránsito de mañana bien temprano y de tarde. Sí. Tardecita. Y la única forma. Desde acá, desde Barbero, que es la zona del cementerio de Capiatá, en adelante hasta Garay. De Garay empieza a complicarse nuevamente, no está tan pesado el tránsito, hasta este punto que es... Hasta la bifurcación. Está la base de la patrulla caminera. Y acá tenés dos opciones, Mariscal Estigarribia, que viene ingresando hacia este sector, va hacia... La zona del mercado San Lorenzo, no te cuento, ¿eh? ¿Acá? Sí. Acá, mirá. Es una cana así permanente. No, ahí el caminero. ¿Sabes qué pasa ahí, Alevisi? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cuadras. Hay casillas sobre la acera. Acá en este sector, acá hay... Todo esto es casillas, 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 casillas. No, y hay casillas ya sobre el asfalto incluso. Y se angosta la calle. Sí, claro. Hay vendedores vendiendo solo el asfalto. Y no solo eso, Silvio. La gente no camina por las veredas o sobre las veredas. No, que no hay lugar para caminar. No hay lugar, no hay lugar, está todo invadido. Tienes que caminar sobre el asfalto y hacer tu compra ahí y te va rozando el colectivo. Sí, decimos, ¿por qué no nos dejan trabajar? Sí, hay que trabajar, todos tienen derecho a trabajar, pero respetando a los demás. Respetando a los demás. Y esa calle Hernandaria, la paralela esa. Hernandaria. Terrible. Bueno, hasta este sector. Después Abelino, Ruta Mariscalista y Garribia. Mira, Ruta Mariscalista y Garribia. Siempre desde la misma zona hasta... Sí, siempre lo mismo. Hasta Capitán Rivas, zona de Ingabi. Mucho tránsito desde Capitán, San Lorenzo y Fernando de la Mora por ese tramo que comprende en su amplitud la Ruta PI02. Comisario César Diarte, ¿cómo le va? Buen día, jefe de investigaciones de Cazapá. Buen día, papá. Papá, hoy tu audiencia. Bueno, comisario, ¿ustedes ya llegaron a la zona del homicidio? Sí, ayer. Ayer, ayer en las noches. Estamos llegando a la zona. ¿Qué evidencias levantaron? Y más bien tenemos versiones de la víctima del hecho hasta ahora. ¿La mamá? La madre. ¿Qué dijo ella? ¿Qué le contó, comisario? Bueno, ella... Como usted tiene la imagen, ¿viste ahí? Sí. La imagen seguro. Ella estaba en la cocina, estaba preparando cocido. Momento en que ella grita, le dice a su hijo, o un mañandé, le dice a su hijo. Cuatro sujetos la retienen. Y ve este, el menor su hijo, y entra a la casa, ¿verdad? Entra a la casa, toma un revólver calibre de individuo que es propiedad del padrastro de este menor, ¿no, verdad? Y realiza tres disparos contra estos sujetos. Y uno al lado del derecho dispara con escopeta a la altura del pecho, al menor cae el piso. Estos sujetos toman el arma, el revólver calibre 38, más una motosierra y se dan a la fuga. Ahora, comisario, cuando le dicen el famoso o un mañandé, ¿es porque ella esperaba algo, sabían de abijeros de la zona? Sí, viste que nosotros hablábamos con la madre, estaban totalmente de show, se podrán imaginar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y les cometamos en ningún momento, ellos pidieron dinero o no revolvieron las casas, cometieron ese hecho. Y mira que ellos entraron todos con pasamontañas. ¿Y cuál sería la...? ¿A dónde apunta la investigación? ¿Cuál habría sido la motivación del crimen? Y estamos esperando hablar con el padrastro, que es Santiago Caruso, él es un peón de estancia, el Chaco Paraguayo. ¿Que no estaba ahí? No, él está en el Chaco Paraguayo, está viniendo ahora. Él es padrastro. Para ver si tuvo algún inconveniente hace meses atrás con algunas personas, desde ese punto estamos partiendo, porque dinero no era el objetivo. Son gente muy humilde, ¿verdad? Muy humilde. O sea, la gente que fue ahí fue directamente para un ajuste de cuentas entonces. No, no, no se descarta eso, ¿verdad? Pero el tema monetario es, no, porque ya ven que son gente muy humilde. O venganza. Tampoco se dedican a un comercio, tampoco se dedican a la ganadería, nada de eso. Qué situación realmente es. Y, ¿dónde se analiza lo más cercano a algún inconveniente que pueda haber tenido el padrastro de la criatura? Sí, por eso. Estamos teniendo buena información con testigos, lugares vecinos del hecho. Esto empieza recién, no estamos descartando nada, ¿verdad? Pero una de las hipótesis que estamos manejando está apuntando hacia eso. Ahora, rostro cubierto, pero ¿alguna característica física, alguna voz que pueda haber reconocido la mujer? No, como te dijo, estaba en shock. En alguna palabra nomás pudimos sacarle a la madre. Estamos esperando recorrer las horas para ir asentándola bien con la madre. Porque te puedo imaginar tener un hijo frente a ella, es durísimo, durísimo. ¿Y quiénes más estaban en la casa, perdón? Solamente la mamá y el niño. Y tiene un hijo menor de un año nueve meses. Por decirte, el vecino, el primer vecino ahí, verás la imagen, estaban como 45 minutos más o menos a pie, no se puede entrar con vehículo. Estaban solos, en medio de la nada. Sí, 45 minutos a pie, no hay forma de entrar con vehículo ahí. Ahora, comisario, justamente escuché que se tuvo que usar un tractor inclusive para llegar. Y por eso, no, es imposible llegar a pie. Comisario, la zona, decía el comisario Oscar Jiménez, director de policía, que está rodeada, que estén incursionando. O sea, si bien ustedes se encargan de la parte investigativa, también hay una logística importante de la policía para tratar de aprehender a los sospechosos. Ahora bien, ellos podrían estar en la zona, ya que es de difícil acceso, escaparon a pie, evidentemente. Claro, lo que nosotros manejamos es que posiblemente son conocidos de ellos porque usaban pasamontañas y en ningún momento tampoco hablaban demasiado, ¿verdad? ¿Entendés? Eso es lo que, porque una mujer sola, con un, con menores, y llegaban a esa hora, imagínate. ¿Ninguno fue herido por el menor? No, ninguno, ninguno. Ahora, comisario, en una zona donde se dan hechos de abigiato habitualmente, ¿verdad? Solo por eso. Vos sabés bien que en Cazapá, estos muy pocos casos tenemos nosotros, primera vez después de mucho tiempo. Un departamento muy tranquilo, el departamento de Cazapá, imagínate lo que ocurre ahora. ¿Su equipo sigue en la zona o está gente de la dirección? No, no estamos nosotros, estamos, tenemos el apoyo ya de Asunción, que viene la gente de homicidio para apoyar el procedimiento. ¿La gente de homicidio ya ingresó anoche o va a ingresar esta mañana? Esta madrugada. Esta madrugada, sí. Y bueno, correcto. Gracias, comisario, por el dato, ojalá se pueda llegar a estos criminales. Sí, vamos a llegar, vamos a llegar. Bueno, gracias, buen trabajo. 6 de la mañana con 41 minutos, 6 de la mañana con 41 minutos. Buen día, señora, buen día, señor, buen día a la gente que a partir de este momento se suma a nuestra programación. Esto es reporte matinal. El cielo está nublado, ya podrán ver en estas imágenes que la llovizna sigue siendo intensa. A esta hora de la mañana, la sensación térmica es de 16, la humedad del 94% y se siente, Silvio. ¿De pico, de tipa, a, b, y, Silvio? Nah, Andi, bueno, ya se tiba, ahí te di, este día es Iná. Vientos a 7 kilómetros desde el sur, suroeste. Mañana, tarde y noche, 16 a 19, 20 a 23, 19 a 17, lluvias para la mañana. Es lo que pronostica la dirección nacional. Estamos teniendo lluvias. Lluvias, una intensa. Llueve, sobre mojado. Un grande... El Matieri. Un la mate, Silvio. Sí, siempre de la mano de Selecta, si nos acompaña en el transporte matinal. La mejor y selecta hierba del país. ¿Qué pasó con Carter? Bueno, el abogado Pedro Ovelar, que representa a Horacio Cártez, el expresidente, amplió la denuncia. Recordarás que él ya había presentado una denuncia de supuesta persecución política que habría sufrido durante el gobierno de Abdo Benítez y numeró una serie de situaciones y lo que se agregó ahora es contra Arnaldo Yusio, precisamente porque Yusio habría revelado datos considerados confidenciales suministrados en su momento por el gobierno de Panamá que habría enviado una nota confidencial a las autoridades entonces señalando que había un grupo de 200 personas, incluyendo el expresidente, que estaban en la mira por presunto blanqueo de capitales. Pero era una información confidencial y según la denuncia, Yusio habría filtrado ese informe. ¿Filtró o tergiversó esa información? Ambas cosas. Ambas cosas. Ambas cosas. Siempre según la denuncia de Abelar. Claro, aclaramos eso. Y se agrega, se agrega ese hecho a la denuncia ya anterior que está de hecho también bajo investigación, bajo la lupa del Ministerio Público. Hasta ahora, la Fiscalía tampoco avanzó mucho. No hay imputados, ¿recuerda que...? Decidió un equipo de investigadores. Claro, ¿te acuerdas que entre las diligencias que realizó ese equipo de investigadores de la Fiscalía era remitir esos oficios a los medios de comunicación o a algunos medios? Sí, de cómo accedieron a ciertos datos. Claro, y quién elaboró ciertos artículos periodísticos, todo eso. Hasta ahí llegamos. Vamos a ver cómo continúa este asunto. Salud Pública y, bueno, sus realidades. Hablamos ahora del pedido de ayuda que hace una mujer. Ella tiene una enfermedad, una patología, específicamente un tumor y requiere no solo de la ayuda de la ciudadanía, sino también necesita acceder a medicamentos básicos para el tratamiento de rigor ante esta situación. Tenemos que hablar de la situación de la suspendida e imputada agente fiscal de San Lorenzo, Ana Giralda. Ella está procesada por varios hechos punibles. Según la imputación, la acusación, ya hay que decir, de la Fiscalía, sería la cabeza de un esquema de coima, eso implica recaudación ilegal, de extorsión, de arreglos y de aprietes, que operaba supuestamente este esquema desde la propia unidad fiscal a cargo entonces de Ana Giralda. Lo cierto es que hay un grupo de... O sea, está ella, están sus asistentes fiscales, todas abogadas, hay otros abogados particulares también, todos vinculados a este esquema según la Fiscalía. ¿Qué pasó? Ayer debía tramitarse la audiencia preliminar, ya la antesala, al juicio oral y público, pero como hay cuestiones que se estaban discutiendo en la Cámara de Apelaciones, ahí están las asistentes fiscales, eran tiempos mejores para estas mujeres. Bueno, le decía que no se pudo desarrollar la audiencia preliminar, el juez José Agustín del Maz tendrá que fijar nueva fecha para esta diligencia, para determinar si la causa se eleva o no a juicio oral y público. El abogado de Ana Giralda ayer se mostró un tanto nerviosito en pasillo de tribunales y pochija, sobre todo con el camarógrafo de un medio colega de ABC TV, porque estaba muy cerca y se retírese de acá a improperios, pero no pasó a mayores. ¿Ay, nervioso? Nervioso. Nervioso. Lo cierto es que estamos atentos a la siguiente fecha de convocatoria que determina el juez José Agustín del Maz para Ana Giralda y otros tantos procesados. Bueno, sigue siendo una de las opciones inmediatas, por sobre todo tecnológicas y que se considera de prevención para evitar casos de feminicidio, el uso de las tobilleras eléctricas que permite la ubicación en tiempo real y por sobre todo también una mejor seguridad y control sobre personas que tienen medidas alternativas a la prisión o restrictivas. En tal sentido, hablamos en el siguiente material acerca de cuánto cuesta y otras particularidades de la tobillera eléctrica. La intención del gobierno es que el procesado sea quien corra con los gastos del alquiler de estos dispositivos de control electrónico, más conocidos como tobilleras electrónicas, a fin de controlar el cumplimiento de sus medidas alternativas a la prisión. Los aparatos pueden llegar a tener un costo de más de 200 dólares mensual. Yo lo que considero que el Estado paraguayo no tiene por qué pagar a personas privadas de libertad que estén en sus casas controlados por el sistema tecnológico y que entonces pague la persona que está utilizando el servicio y aquellos que no pueden y aquellos que no pueden y aquellos que no pueden está contemplado también que nosotros podamos sugiar. Tenemos varios presupuestos de cinco empresas que son a las que hemos recibido escuchado con el ministro del interior y varía más o menos un promedio de 175 80 dólares a 270 dólares más o menos de promedio por cada una de la tobillera al mes. Vamos a hacer un sistema leasing de alquiler. La Policía Nacional deberá crear un departamento que esté netamente abocado al control de los procesados con tobilleras. y ese medio posibilita en primer lugar una reacción inmediata en caso de que haya una rotura del mismo una violación del espacio georreferenciado donde el puede el victimario puede moverse y si hay un metro de separación del lugar georreferenciado inmediatamente suena la alarma en el sistema policial para una reacción inmediata y también en el celular de la víctima de la posible víctima que se encuentra entonces vamos a perseguir este tema del feminicidio que es una pandemia que nos está azotando yo no entiendo qué es lo que ha pasado la violación eventual que se puede hacer por el tema de seguridad no va a depender del hombre o sea desaparece el hombre y aparece la tecnología cuando se viola el sistema de seguridad tecnológico establecido ahí aparece la reacción inmediata la alerta inmediata en el medio policial y en el medio de la víctima las autoridades del ejecutivo estiman que en esta semana terminarán de redactar el decreto reglamentario que permitirá aplicar el uso inicialmente lanzarán un plan piloto con cerca de 200 aparatos sobre este tema justamente ayer un fiscal solicitó ya que se le aplique la tobillera electrónica un septuagenario un hombre de más de 70 años acusado de coacción sexual y hay pio tobillera y todavía no tenemos y como y no sé pero recomendó el uso recomienda está bien o sea que por lo menos ya esa intención de que se utilice ahora falta que en fin que notable con que seguimos bueno tenemos que hablar a ver de este caso la familia de un motociclista que había fallecido terrible fue este caso en un accidente ah este es el que fue arrollado por una joven si tenemos la imagen de 19 grados a ver el hombre la familia repito del motociclista fallecido en un accidente ocurrido en el centro de nuestra ciudad capital piden justicia ya que la responsable esta joven no se hizo cargo aún de ningún gasto el hombre estaba esperando un bebé con su el hombre estaba esperando con su pareja si si la pareja el hombre pebrado una criatura estaba laburando a esa hora bien temprano ella estaba embarazada le arrolló el video muestra que fue arrollado le pisó entonces que hizo le pisó acá en esta parte y le fundió su riñón y su hígado y le produjo según según los informes profesionales le produjo un derrame interno que en el auto en tres minutos ya le tuvo tiempo de levantarse esa ansia hasta que se llene su órgano de sangre y se cayó esa es la realidad según el video que hemos visto pero había versiones de que se quería tergiversar no se le imputó aún a la señorita que estuvo involucrada en el accidente no hay claridad en el manejo de la información y a nosotros nos duele mucho porque así como somos humildes necesitamos y queremos que se haga como justicia las cosas esa es nuestra realidad él deja él deja familia lastimosamente él deja una mamá porque era hijo de madre soltera deja una compañera que está esperando bebé de cuatro meses esa es la realidad lo más triste entonces queremos que se haga como corresponde la cosa y que se haga justicia que es lo que todos queremos hace nueve meses estábamos viviendo en argentina y era una persona increíble era todo no puedo decir yo estaba esperando el primer hijo de ella sí ella tiene otro hijo pero a mí yo soy el primer le di justicia obviamente sí justicia por él porque no se lo merecía era una persona excelente un buen compañero buen hijo buen amigo bueno todo bueno así ahora vamos a hablar de fútbol de campo pero de fútbol de inferiores estamos hablando de la liga evolución de conmebol que tuvo como flamante campeón al conjunto de vele sarfil vele que llegaba a la final de la sub 13 ante flamengo un equipo poderoso también del continente claro está en su equipo principal también en el equipo en los sus equipos de inferiores digo bien esto corresponde a la gran fiesta de la liga evolución una suerte de copa américa a nivel clubes pero de inferiores algo muy interesante que fomenta por supuesto los valores del deporte tanto en su rama masculina como femenina aquí tapaba un penal que tenía a favor en el minuto 28 del primer tiempo del conjunto de vele flamengo que se hacía fuerte en su arco este brasileño con toda la presencia sub 13 doctor miren lo que son estos futbolistas sub 13 uno los mira en la cara y dice no estos están listos para la primera división segundo tiempo del partido aquí un error defensivo y van a ver de que hablo resbalón a los tanques de reyra muchos no quieren recordarlo pero tiago aguirre se iba a encargar de marcar el único tanto del partido que iba terminar consagrando al conjunto de vele sárfil al conjunto de linier uno también de los grandes del fútbol argentino campeón de américa en 1994 con nuestro compatriota jose luis chilaber también campeón del mundo en su momento y este es su semillero estos son los chicos este es el futuro del fútbol argentino y también del fútbol sudamericano gran fiesta la ceremonia de premiación los chicos que ya van haciendo sus primeras armas y ya van soñando creyendo en grande porque se preparan para llegar a las grandes ligas primero llegan a primera división en sus respectivos clubes luego sueñan con la selección sueñan con emigrar al fútbol europeo jugar en los grandes como real madrid liverpool por qué no barcelona qué lindo gol tiago aguirre habrá que anotar este nombre quiero compartir con ustedes las imágenes de lo que fue la premiación de estos chicos a ver vamos a compartirlo con ustedes Vélez campeón de la liga con Mebol Evolución en este exitoso cierre del torneo juvenil sudamericano disputado aquí en nuestro país este encuentro que se jugó allí en el estadio en la cancha principal de la Conmebol frente mismo a la sede a la sede la ciudad de Luque dale canten dice como ya van canchereando los chicos que bueno 13 años la mayoría sub 13 12 12 años miren lo que son semillero un semillero tremendo a ver un poco que buen momento todos los colaboradores técnico preparador de arqueros y hasta el último suplente por supuesto que formó parte de esta delegación recibió medalla gran campeonato para Vélez felicitaciones a los chicos el año de mate de lujo acá está tú toca yo hago de pase tiene hasta un olorcito tiene sal además de la de la hierba seleccionada selecta silueta tiene salvia menta boldo y manzanilla completito cada uno puede agregar lo que quiera pero la hierba sola también está perdida con la hierba solete es un mate delicioso yo nomás quiero exagerar un poco con los pojañanas claro no también nosotros que sufrimos los problemas respiratorios y compañía él está contipada dijo yo estoy contipada pero no no es un cuadro gripal la rinitis la rinitis pero no una constipación en otra zona no señor vamos a la pausa antes de que esto se descontrole por favor señor pasó el primer minuto de las 7 de la mañana mucho movimiento ya en ese tramo de la costanera José Asunción Flores costanera de Asunción linda mañana a pesar del cielo gris a pesar de la llovina intermitente hay chicos que van a meterse al agua para práctica de remo no hay mucho viento no hay mucho viento entonces eso favorece supongo yo apenas acaba de empezar el mes y hay gente que ya la está remando si señor bien Alexi a propósito de costanera doctor el fin de semana estaba en esa zona nuestro compañero haciendo la cobertura de las delimitaciones que está estableciendo ahora la municipalidad de Asunción si veía o sea veíamos las delimitaciones en color amarillo del puestito de venta de pororo por ejemplo ahí está ese es para un carrito para vender pororo cuánto tiene que pagar al día ese trabajador en la vía pública cuánto creo que es de este entre 20 mil a 80 mil por día nos decían en las notas ayer fíjate aquel puestito de bebida gaseosa así van a estar todos ordenaditos y qué pasa si o sea ya no van a poder moverse porque ese fue el estilo de trabajo también pororo por reina ese es el sentido como es pororo pororo a ver hay una dirección de franja costera ¿entendés? o sea no dirección de ubicación sino el cargo te digo yo te van a poner a la directora de franja costera se llama Omar Cuba según él es un proceso que está en la primera etapa para el ordenamiento que es interesante también ordenar según él en esta primera etapa se no gusta este término se recepcionaron va a ir un donde reciben el pedido porque lo que se recepciona y no se recibe que leería mierda bueno porque no se recepta se recepcionaron 56 pedidos de emprendimiento para la formalización como permisionarios a fin de obtener un espacio ya reservado por el que abonarán un canon de acuerdo al metro cuadrado y centímetro cuadrado que ocupen nada es gratis en esta vida los funcionarios de la franja costera se encuentran en el proceso de análisis de las documentaciones en una burocracia más a ver actualmente los puestos de venta en la costanera algunos instalados desde el 2015 no pagan canon aseguró el director a ver el proceso va desde la calle Río Ipané que vos conoces hasta la rotonda General Santos un buen tramo de cuánto sería más de un kilómetro ¿verdad? General Santos hasta Río Ipané no más de dos kilómetros más de dos kilómetros sí señor no habla acá del monto pero ayer nos decían ya las trabajadoras de que se les dijo que tendrían que pagar entre 20 mil a 80 acá está el dato atienden el dato 5887 guaraníes el metro cuadrado es el canon diario y después te lo calculo a ver si yo ocupo y si 10 metros cuadrados ¿cuánto sería 10 metros cuadrados? 3 por... vamos ¿qué Dios pasa? 3 por 2 es 8 metros cuadrados 3 por 2 es 8 3 por 3 es 9 3 por 3 es 9 y bueno vas a pagar 50 casi 60 mil igual al día 58 mil en 10 metros sí por día sí por día y tenés que tener buena venta 50 mil los otros canon menos solo en canon si usás 10 metros cuadrados este espacio para el vendedor de pororón ¿cuánto vas a tener? 2 por 2 4 metros cuadrados 4 por 6 24 mil guaraníes al día igual ya golpea en fin el precio de vivir en este caso de vender en la costanera así es hablábamos hace instantes de la implementación de las tovilleras eléctricas de hecho no existe alguna en nuestro país o claro tovilleras electrónicas no existe ninguna en funcionamiento en nuestro país se habla de un presupuesto y finalmente la posibilidad de implementarla a corto plazo es uno de los temas que saltó luego de que bueno se perpetraran al menos dos feminicidios la semana pasada ¿por qué hacemos esta introducción Silvio? porque saltan más casos saltan más denuncias de mujeres que viven amenazadas hostigadas amedrentadas violentadas por sus parejas en este caso una joven madre pide con urgencia que la justicia tome medidas para salvaguardar la escuchemos el testimonio también están los videos de cómo es amenazada y violentada que la justicia y la justicia y la justicia ¿Vos estás hablando todo el tiempo de eso? ¿Vos te pensás que no grabé lo que hoy le estabas gritando a la mañana desde temprano? ¿Y hace rato? ¿Eso querés que grabe? ¿Sí? ¿Después? Ambos se están filmando. Él, a ella, ella, él y a ella. Era una discusión que se sube de tono. Evidentemente la parte más violenta de la discusión es la ejercida por el hombre, que la han cipro perio. Claro, amenaza. Las amenazas y hasta terminas juzgándolas. ¿Hay más videos? A ver, en instantes. ¿Para eso tuviste hijo, verdad? Para hacerme la vida imposible y para tener derecho para cagarme la vida. Te voy a matar, a vos y a tu madre le voy a matar. Está la amenaza más fuerte. Muy fuerte. Encima le habla de los hijos. Sí, y le amenaza a ella que la va a matar. Y a la madre. La madre, a la suegra. Sí, sí, sí. Y ahora el testimonio. Hay otro video. Hay que decir que estos videos fueron proporcionados por la propia denunciante. Por la denunciante. ¿Por qué? Por la denunciante. ¿Por qué? ¡Basura! ¡Vuelve el hambre! ¡No tenemos de caer de vuelta! ¡Basura! ¡Tenía que amarrarme a la puta! ¡Yo que te estudio! ¡Educación, medición, unidad, democracidad! ¡Fuera! 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 Completamente descontrolado el hombre y... Y como siempre ocurre, o como la mayoría de las veces ocurre, las criaturas son las que también sufren ante este tipo de episodios de violencia. Ustedes habrán escuchado a esa criatura de muy corta edad. Sí, inocente. La madre, ¿verdad? Mamá, mamá. Dentro de esa inocencia también buscar la protección de su mamá. El primer nombre que dice, o lo primero que ella cita es mamá. La palabra mamá. Sabe que su mamá está expuesta. La siente, percibe. Es decir, es testigo frecuente de los episodios de violencia. Y no estamos hablando de una familia pobre que vive en medio de la necesidad de la extrema pobreza. No, una familia bien, entre comillas. Muchas veces se quiere decir que es la ignorancia, pero no tiene nada que ver. Hay gente muy preparada. Se habrán encantado los detalles de la vivienda, el mobiliario, los detalles del piso, la pintura. Lo que le echa en cara también, que él le dio estudio, que él le dio tal cosa. Claro, una y mil veces, una y mil veces, un hombre que golpea a una mujer es un potencial feminicida. Muestra de ello ya es la reacción. No lo digo, no lo estoy acusando de feminicidad. Pero en la mayoría de los casos, este es el patrón de conducta. Tenemos la nota, precisamente, con la mujer. Nueve años y nueve meses. Vamos a cumplir diez años ya dentro de poco. O sea, ahí vamos a cumplir. ¿Cuáles son los momentos más fuertes que te tocó vivir? Y según lo que dicen, es cuando uno está embarazada y el posparto. Cuando estuve embarazada, nunca me iba a olvidar que me dijo, nunca va a salir nada de tu barriga, va a crecer un tumor. Nunca me llegó tan fuerte lo que me dijo, porque yo ya estaba como congelada con todos los maltratos que yo recibía de él. Entonces, cuando él me dijo eso, yo empecé a temblar y a llorar. Embarazada de seis meses, le pedí ayuda a mi hermano. Nadie no se quiere meter en mi familia porque es bastante violento y se va a sus casas a molestarle. Inclusive a mi abuela de 83 años, un vecino tuvo que salir para ayudarle a mi abuela porque escuchaba los gritos de parte de él. Entonces, creo que esos fueron los más fuertes cuando me dijo que iba a salir un tumor de mi barriga. Y cuando estuve súper grave, seis meses después de tenerla a mi hija, tuve una pancreatitis. Y le dijo al cirujano, yo no dormí todavía. Le importaba más si él durmió o no durmió. Y el cirujano le dijo, por favor, ella no puede retirarse del hospital porque se va a morir si se retira. Me llegó a pegar en casi diez años, me llegó a pegar nueve veces. Todos estos hechos fueron denunciados en Brasil y en Paraguay. Lo que pasa es que nunca nadie hizo nada. Solo ahora, gracias a Dios, después de un año, ingresó un nuevo fiscal en Iguazú y él realmente está batallando hasta ahora por mi caso. Solamente que los abogados de mi agresor están haciendo chicanas, chicanas y nunca corre mi caso. Está parado mi caso ahora mismo en el Alto Parana. No estoy tranquila porque en la noche me vienen a tocar el timbre. Él amenazaba de muerte. Él decía que si yo o mi hija no estábamos con él, que yo tenía que probar que él... O sea, me decía de vuelta, tu mamá va a ser quien tiene que probar en realidad a mi hijo. De que fui yo quien les hizo algo a ustedes. Entonces, no, no me siento segura. ¿Todo amenaza, por ejemplo, estás recibiendo? ¿Todo amenaza de muerte? De que le iba a matar a mi hija, de que él me iba a matar a mí. Y al final que le iba a matar a mi mamá, porque es la única que nos ayuda. Entonces, él le tiene tipo un rencor a mi mamá, ya que es la única que nos recibe. ¿Emilia te está apoyando en todo esto ahora? Ahora mismo nadie no se quiere meter, porque saben lo violento que es. Yo no estoy segura. Yo no puedo salir a la calle. Yo estoy súper insegura con mi hija. Tengo miedo de que él agarre y le secuestre a mi hija y se vaya hacia el Brasil. O que en el peor de los casos, que nos mande matar o nos mate él mismo. Nueve años de sufrimiento, cerca de diez, decía ella. Muy fuerte la denuncia. Es más, durante el embarazo sufría de todo tipo de agresiones. Realmente es cruel el testimonio, cruel en el sentido de cómo actúa el hombre. O sea, él es una persona muy cruel para ejercer esa presión sobre una mujer. Valiéndose inclusive hasta de la hija. Para eso te embarazaste, para tener derechos sobre mí, le dijo en una parte de la aldeja. Sí, escuchamos. Cortísimo. Bueno, siete de la mañana con trece minutos. Vamos hasta la zona de Britescué, en el departamento de Canindeyú. Está en vivo desde ese punto el compañero Raúl Bogarín, desencarpando con la policía. Marihuana. Aquí en el establecimiento que presumiblemente pertenece a Felipe Santiago Riveros, alias Macho. Estamos observando esta gran cantidad de bolsas, incluso marihuana prensada. Ya estuvimos recorriendo también el establecimiento y en un momento dado encontramos restos de marihuana, también cintas de ese mismo color donde está la marihuana prensada. Ahora estamos observando una cantidad inmensa de bolsas que se halló aquí en un monte, cerquita de su establecimiento rural. Es una gran cantidad, aproximadamente hay acá fácil cincuenta bolsas que podemos observar. Y ahí el quilaje 12K aparece ahí en la bolsa. Aparentemente 12 kilos cada uno tiene... Por acá estamos observando en estas imágenes. Y acá, Lorenzo, si podemos mostrar en la vista de los compañeros, ahí van a observar que hay restos de la sustancia de marihuana justamente. Ahí lo vemos en las imágenes. Esto está ocurriendo ahora mismo en vivo y en directo. Aquí este hallazgo de la droga. Y a pocos metros nada más de acá se encuentra donde hacen la marihuana picada, donde preparan de esta forma que estamos observando en las imágenes. Ahí está. Silvio, Alex y compañeros. Sí, señor. Ahora, ¿es un campamento o era un sitio así, digamos, donde solamente se estaba almacenando esta cantidad de bolsas de marihuana, Raúl? Se estaba almacenando, se estaba guardando. Le voy a pedir a Lorenzo para salir un ratito otra vez para mostrar dónde está el establecimiento. Sí, el lugar. Y está a pocos metros nada más de este sitio donde se halló la droga. Y donde está ahora esta gran cantidad de marihuana. Hay un fuerte dispositivo policial teniendo en cuenta la peligrosidad de este hombre y también ya el antecedente. Acá van a observar ustedes el local donde se encuentra prácticamente la base de ellos. Fíjense, hay una casa de madera con techos de chapa. Ahí dentro de ese primer local, ahí tienen motor como para hacer la marihuana picada. Y se halló gran cantidad de cinta roja como para poder, en este caso, poner la marihuana prensada ya lista para salir y posteriormente comercializar. O sea, es un gran operativo que se está llevando a cabo seis allanamientos en total. Cuatro fiscales, cerca de 150 agentes de la Policía Nacional están interviniendo en este operativo. Esto en prosecución, en este caso, de lo que ocurrió aquí en la colonia de Veritas fue cuando un agente del Departamento de Investigaciones fue herido en la mano. Hay que recordar este caso porque fue un episodio muy confuso. ¿Qué fue lo que pasó específicamente? De la regional de Canindeyú, una de las regionales del Departamento de Investigaciones, el jefe Delgado Arce, elevó primeramente un memo, como lo llaman los agentes de la Policía Nacional, al comandante de la Policía Nacional. Y allí detallaba una causa que pasó. Luego, los agentes que fueron al operativo elevaron otro memo y allí detallaban otro caso. Y por eso que la confusión de lo que habría ocurrido. ¿Qué fue lo que exactamente pasó según la versión? La situación aparentemente fueron para realizar un trabajo de campo. Estaban sobrevolando un dron cuando de repente aparecieron varias personas. Entre esas personas se encuentra un concejal municipal de la zona de Iwipeta. También entre las personas que atacaron a estos agentes. Se realizaron cerca de 100 disparos en el lugar. ¿Y por qué le dispararon en la mano como advertencia a este agente para que no se acerque más hacia el lugar? Amenaza de por medio por parte de este concejal que hoy también se va a realizar el allanamiento de su vivienda. Entiendo. Ahora, Raúl, el objetivo principal es este alias macho, Felipe Santiago Acosta Riveros, que supuestamente tiene el dominio, el control absoluto de todo el negocio de la marihuana, e incluso pistas clandestinas en ese departamento, Raúl. Es lo que se publica al menos. Y fíjate el primer hallazgo que tenemos acá. Uno de sus establecimientos y la inmensidad también del establecimiento. Cómo se maneja, cómo es. Es realmente muy grande esta estructura que vemos nosotros y encontramos. Vamos a hablar un poco acá. Raúl, es esa especie de retiro que estábamos observando recién donde estaba la prensa. Ahí, la prensa para prensar marihuana, evidentemente. No, no, había gente, algún cuidador, alguna persona que supuestamente se dedica a vigilar el retiro. ¿O cañimbama y cuay? ¿Daiporimabe? No, daiporimabe. ¿Doña Topaimabe, comisario? Sí, ya Topa. No, en el sentido de personas. No, no le encontramos a ninguna persona. Y seguramente ellos estaban previendo todo ya lo que justamente es la por movimiento que ya tenemos en el lugar. Pero encontramos justamente, ustedes son testigos. Encontramos este acá al entrar en este monte. Ahí en la casa encontramos algunos motores que ellos estaban utilizando justamente para el procesamiento de esta marihuana. Y vamos a seguir más buscando más y a ver si encontramos algo. Cerca de 500 kilos aproximadamente, así a simple vista estaría acá. A simple vista. Y justamente ya hay gente de antinarcóticos ya se va a hacer presente también acá, justamente para pesar y para saber, para los análisis primarios también. Se ve que hay 12, 14 kilos aproximadamente en cada bolsa. En cada bolsa. Y acá estaría por 60, 70, 80 bolsas por ahí. Sí, te escucho Silvio. Sí, ahora respecto al episodio, insisto, todavía se presenta confuso o hacías mención a los reportes contradictorios emanados de la zona de Canindeyu, que derivó también en la remoción del jefe de investigaciones. Y supongo que hay una barrida general también. Porque estoy mirando también el propio subcomandante de la policía expresó sus dudas respecto a la verdadera misión que fueron a cumplir allí los efectivos de investigaciones. ¿No se descarta que se haya tratado un nuevo caso de apriete que salió mal? Aparentemente, según lo que se elevó el primer informe, eso fue lo que generó la confusión. Pero estos agentes que participaron de este operativo y que uno de ellos fue herido, ya declaró ante el Ministerio Público y dio también su versión acerca de lo sucedido. Esta tarde vamos a tener una conferencia donde los agentes que ahora están asumiendo van a brindar esos detalles y también los fiscales. ¿Qué fue lo que dijeron estos agentes que participaron del hecho en sí? Entiendo, entiendo. Estamos pendientes, Raúl. Ahora, ¿puede describirnos cómo llegaron al lugar? ¿Es una zona complicada o de fácil acceso? Es una zona complicada. Tuvieron que romper un candado muy, muy grueso como para poder ingresar a este establecimiento rural. Aproximadamente unos 10 kilómetros de camino de tierra. Entramos en el desvío a Uiputá. Es asfalto al principio, pero luego aproximadamente 10 kilómetros de camino de tierra que tuvimos que ingresar como para poder llegar a este establecimiento. Supongo que ese concejal de la zona ya está con orden de captura, ¿verdad? Sí. Uno de los objetivos de este procedimiento justamente es el allanamiento también de su vivienda. Ya. Y bueno, el... A cuidarse, Raúl, una zona bastante difícil también, Alexia. Matías, ¿qué tal? Creo que sí. Mirá un poco acá. Podemos mostrar. Picar, Raúl. No. Y acá, mirá, abajo. Sí. Ya. Esto ya se perdió. Joapa. Claro. O Ivo Sassoro, ¿cómo se dice? O Sorola Ivo Sass. Ivo Sassoro. Y Yuru Soro. Sí. Y bueno, pero son, para ellos son... Deuce y mate para él, Raúl. Para ellos son pérdidas monedas, ¿verdad? Porque el negocio mueve millones. Llevaro, ¿verdad? Mucho. Sí. Es un negocio muy grande y una estructura muy grande teniendo en cuenta la denuncia preliminar que aproximadamente 35 hombres emboscaron a estos agentes del departamento de investigaciones. Aparentemente, esa es la primera versión. Claro. Pero vamos a ver qué es lo que... Es un montón. Realmente. Sí, te escucho. No, no, no. Te decía nomás ahí las armas que estarían en posesión de estos delincuentes, digo, pistola, fusiles de asalto calibre 7.62, 5.56, fusiles antiaéreo calibre .50. No, una logística tremenda, Raúl. Sí, realmente una logística muy grande con la que cuentan. Realizaron más de 100 disparos, pero ni peteindo y etopay. Un solo cartucho .50 se encontró. ¿Por qué? Porque limpiaron toda la escena los que efectuaron los disparos. Hasta ese tiempo se dieron. Y claro, los policías que prácticamente pedían por su vida, ¿verdad? No ser ejecutados. Es así, así mismo. Por eso fue que salieron nuevamente del sitio y ahora se está llevando a cabo este operativo muy grande. Esta es una parte nada más de lo que es el operativo general. Ojalá que el resultado no se limite a la incautación de estas bolsas de marihuana, mi querido Raúl. Y vamos a ver, porque realmente para ingresar acá, Silvio, hay realmente un largo camino que en el trayecto seguramente hay una o dos, tres campanas. Siempre se suele tener. Sí. Si uno, dos, tres anillos antes, ya se le avisa. Ya, ¿por qué te vas a pegar, Raúl? ¿Van a incinerar? Vamos a ver qué es lo que hacen. No, no se incineran. No, se tiene que quemar ahí. ¿Eh? Bueno, Raúl, buen trabajo al equipo. Matías está por... Ah, ya, ok. No, pero está ahí, claro. Sí, le está apoyando a Raúl. Sí, señor. Bueno, hasta el próximo contacto. Hasta luego, un placer. ¡Suscríbete al canal! 7,28 de la mañana, 16 grados de temperatura agradable con esta postal de la ciudad de Asunción. Hermosa ciudad, ¿eh? Todavía mucho verde en la capital paraguaya. No sé si será así en todos los países de Latinoamérica, ¿eh? Una capital muy arborizada. Hablemos ahora de deportes, fútbol argentino y presencia paraguaya. Por supuesto, Adam Vareiro, de gran rendimiento en el campeonato de Argentina. Ya lleva varios goles marcados. De hecho, se convirtió en el máximo goleador histórico paraguayo del equipo de San Lorenzo. Abría la cuenta en el minuto 25 para el conjunto azulgrana, el ciclón de Boedo que visitaba en Santa Fe a Unión. El clásico rival de Colón, por si algunos no lo ubican, es uno también de los grandes del interior del país. Recibía la visita de un gigante del fútbol argentino, San Lorenzo, el quinto grande. Iba a venir el empate. A ver, Gonzalo Morales a los 77. Se iba a encargar de marcar. También el tanto. Y aquí es donde se da la jugada. A ver. Uh, fuerte entrada. Ahí está. Gonzalo Morales, 77 minutos de partido. Ponía el uno a uno, pero todavía iban a ocurrir algunas cosas dentro de este encuentro. Pero no precisamente goles, sino expulsiones. En el minuto 80, Carlos Alberto Sánchez iba a ver la tarjeta roja. Y otro que iba a tener una de cal y otra de arena, porque marcó el gol de la apertura. Sin embargo, terminaría expulsado. Es Adán Barreiro. Aquí lo vemos a Carlos Alberto Sánchez. Doble amarilla y roja. Ahí está. Innecesaria forma de atajar al rival. El gran tapada del arquero del Santo. Del arquero Azulgrana. La saca prácticamente del ángulo. Lo tuvo contra las cuerdas sobre el final del partido. El conjunto de unión a San Lorenzo, que visitaba este reducto. Un estadio difícil, una cancha muy complicada para todos los equipos del fútbol argentino. Y allí el otro expulsado. Se quedaba con nueve jugadores en el minuto 90. Adán Barreiro, que veía la segunda amarilla, por esa falta que pueden observar, iba expulsado. Como decíamos, una de cal, una de arena. Gol de la apertura. Expulsión en el minuto 90. Empate entre Unión y San Lorenzo por la primera división del fútbol argentino. Bueno, hay una frase que dice no llorar sobre la leche derramada, pero realmente antes de derramarla, este hombre lloró y mucho porque la perdió. Se estropeó la leche. ¿Y por qué? Por la falta de suministro de energía eléctrica. Entonces, ¿qué hizo este productor lácteo? Llevó su cisterna cargada de leche. Entonces, esta es la leche que podría dar consecuencia de la ineficiencia de ustedes. Ojo. Oma, Gela, Andeve, Año, Gemma y Tele y Cambu. Mira que está la leche cortada, la leche compuesta puede servir para la tortilla. O sea, tiene todavía otro elemento para... No sé si era la mejor forma de... No, 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 no. Vos sabés que cada uno evidentemente tiene su forma de manifestarse y esto realmente demuestra el hartazgo. Por supuesto. Esto ocurrió ayer en zona de María Auxiliadora. El enojo ya era total. Sí. Evidentemente ya perdió la paciencia a esta persona y perdió mucho producto también. Departamento de Itapúa, ¿cómo no se va a prever? O sea, en el sentido de que estamos hablando de una zona de producción láctea, de producción continua, de producción agrícola. Y cómo no se va a tener un sistema de rápido reabastecimiento de la energía eléctrica, teniendo en cuenta lo importante que es la energía eléctrica, más aún en zonas productivas. Se le cortó la leche, derramó su leche por falta de energía eléctrica. Es cuajada. Sí, cinco días, Silvio, sin energía eléctrica. Cualquier ecuera ahí está. Sí, sí, realmente. Y la inversión en un equipo generador es millonaria también. Mendejía, cuáles, 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 y una vez. Establecimiento de la Andes, pero enojadísimo, enojadísimo. Un productor de María Auxiliadora encontró la forma de manifestarse y derramó leche podrida, leche cortada, leche cuajada. Sí, y no fue de mala leche, señor. Fue de hartazgo. ¿Y sí? Fue de hartazgo, de indignación. A ver, esto fue en Itapúa. En Itapúa, sí. Mientras el presidente de las Andes estuvo anoche en Ciudad de Alemania, participando de la habilitación de la Expo Maquila. Sí, aunque no crea, doctor, varios amigos estuvieron ahí también. Sí, sí, sí. ¿Y cómo se va a fomentar, por ejemplo, la inversión extranjera cuando los propios colonos realmente sufren y padecen esta situación? ¿Están los colonos que reclamó esto? El ambiente, en el momento, sí, porque va a increpar los técnicos de las Andes. Este es el productor, ¿no? No, es el de la Andes que está asentado. ¿Están bajando lluvias, peleados? ¿No hay sábado, no hay domingo? Sí, pero yo te cuento nomás, nosotros no podemos adivinar que usted está teniendo problemas si es que no hace tu reclamo. Es por eso que digo, ahora tenés registrado tu reclamo. Y claro que ustedes lo van a adivinar, si allá, ¿por qué no pone un número de reclamo acá en Maríos y ahora? Que la gente iba a llamar acá. No, hay que llamar a la Asunción. Allá no se atiende porque son... No, allá seguro es una planiguera que está, por eso hay que identificar quién es para echarle también, porque no pasó ni siquiera el reclamo, ¿verdad? Nos sirve esa chica que atendió, entonces nos sirve para el cargo, se le tiene que echar, ¿verdad? Además, que yo me pongo en tu lugar y no va a dar gusto, ¿verdad? Pero como te digo, ¿verdad? Lastimosamente, si es que no te fueron atendidos, yo no sé por qué, ¿verdad? Pero ahora que vos venís a registrar tu reclamo, con eso nosotros nos vamos. Es la única manera, es una única herramienta que nosotros podemos hacer ver que vos estás teniendo. Y bueno, si no hay ningún problema, estamos. Tranquilo. Tener un poquito, según lo que le explica el funcionario de la ANDA, ahí de María Usiradora Itapúa, le dice que ellos ahí no tienen localmente ningún reclamo sobre falta de energía eléctrica. Al señor le dice, no, yo hice mi denuncia, mi reclamo, hice en el 160, el número principal. Y le reclama por qué no hay un sistema para procesar esas denuncias también ahí en ese distrito. Pero, ¿qué le dice el funcionario de la ANDA? A nosotros no nos llegó ninguna denuncia de Asunción. Incluso habría que echar a esa compañera que se levanta de una planillera. Al toque le mandó al frente. Y sí tiene razón. Es que puede tener razón también ese funcionario local, en el sentido de que él no recibió ninguna denuncia. Pero son cinco días. Cinco días. De támago. Una semana laboral completa. Sí, claramente. Entonces, eso llevó al hartazgo, al nerviosismo extremo. A este trabajador, que se nota que justamente se dedica a esa actividad, la producción y comercialización de leche cruda en la zona. Saca de todas sus zonas, seguramente de su finca y de otras vecinas. Y se encarga de entregar a alguna industria local. Lastimosamente sufre esta pérdida muy significativa a raíz de la falta de un servicio básico. ¿Qué se puede hacer con esa leche? ¿Queso? ¿Queso? Sí, queso. Tortilla. Tortilla. No, no. Pero queso a nivel industrial. ¿Quién es uso? Claro, a nivel industrial. O sea, procesar y sacar queso. Muchas cosas se pueden hacer todos. Claro, pero como dice Lenzi, ya estaba... Ya y por encima la cara ahí. Hastiado. Sí, sí. Acá me dice un amigo, pasame tal cosa, dice. Bien se podría hacer muchos parientes por kilo, dice. Ah, un saludo al vecino ahí. Sí, sí. De barriquilla. Sí, por eso. Muchos parientes. Sí, que supiré. Un amigo. No sé, pero hay un amigo que... El mismo se hace autobulling. Claro, claro, claro. No, pero sin restarle seriedad a este tema. Sí. Sin restarle seriedad a este tema. Fíjate que puede ser el ejemplo a seguir de muchas otras personas que vayan protestando con sus productos. Ya vimos el derramamiento de leche en los asfaltos como medida de protesta. Yo recuerdo, por ejemplo, hay una cuenca lechera muy importante en el Chaco, en el distrito de General Díaz. Y recuerdo que también por el inconveniente en el camino, o con el camino, los productores lácteos en varias ocasiones o se quedaban empantanados ahí en medio del barrio en el Chaco, o salían a hacer esto, a desechar, porque ya el producto ya había fracasado, digamos, para lo que ellos acostumbran hacer. Así que una llamada de atención a la gente de la ANDE, sobre todo en esta zona del país, zona sur. ¡Gracias! Tenemos que hablar de la situación judicial de este ciudadano alemán que residía en nuestro país en una lujosa residencia en el barrio Villamorra. Fue detenido en la última semana del mes de agosto. Estamos hablando de Robin Malte Schneider. Esta portentosa camioneta forma parte de la flota de vehículos de su propiedad, que es lo último, que hace instantes el juez Humberto Otazú ordenó el embargo preventivo de la cuenta de Robin Malte Schneider en un banco capitalino, fíjense la suma, hasta cubrir el monto de 165.773 millones de guaraníes, decretó también la prohibición de innovar y contratar sobre numerosos inmuebles y vehículos, tal como estamos observando precisamente. Bienes y vehículos que van a pasar a ser administrados por Sena Vico. En la decisión entonces del juez, el hombre es requerido por la justicia alemana por hechos punibles de orden económico, estafa, lesión de confianza y otros hechos que habría cometido en su país de origen en Alemania. Por supuesto que se inicia el juicio también del proceso para su eventual extradición. Siete de la mañana con cuarenta y un minutos, buen día señora, buen día señor. Sí, siempre es bueno dar los buenos días en cualquier momento de la jornada y más aún cuando arrancamos con todo esta mañana de martes. Martes, 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 no, hoy es martes, no me asuste Soriano, martes 5 de septiembre del año 2023, se está limpiando la castanera. Un saludo muy especial a los trabajadores del Departamento de Aseo Urbano de la Municipalidad de Asunción, los Barrenderos. ¿Te acuerdas que era el municipio que decía Barrendero Municipal? ¿No te acuerdas, no te acuerdas, no te acuerdas, no te acuerdas, vos te acuerdas Mauro, sí. A ver, a ver, a ver, actualizamos los datos del tiempo, el cielo está nublado a esta hora de la mañana. La sensación térmica es de 16, la humedad del 89%, los vientos a 11 kilómetros desde el sur. Mañana tarde y noche, 16 a 19, 20 a 23, 19 a 17 grados son las variaciones que tendremos a lo largo de este día. Siete de la mañana con 44 minutos. Atención a este tema que comenzaba ayer, pero hoy se conocen más detalles. Un operativo de entrega vigilada, decían los medios, decíamos ayer al mediodía, que se concretaba en pleno subsuelo del estacionamiento que está debajo de la Plaza de la Democracia, en pleno centro de Asunción, cuatro detenidos, una mujer y tres varones, dos de ellos funcionarios del Ministerio de Hacienda, habían pedido una coima, habían pedido una coima a un intendente para supuestamente agilizar la transferencia. El procedimiento estuvo encabezado por el fiscal Osmar Legal, que es lo último, que ya están imputados. Anoche se presentó la imputación, afecta a Nelson Ortiz Patiño y a Orlando Mesa García. El hecho punible, tráfico de influencias, fueron detenidos ayer, repito, habían apretado al intendente de Trinidad, Itapúa, Isaac Aguilar. Le pidieron en principio 10% del monto que tenía que transferirle a Hacienda a ese municipio. Y qué monto, ¿eh? 9.500 millones de guaraníes era el monto en juego. Pidieron 10%, ¿no tenía el técnico ahí? 950 millones. Y acordaron en un 5%. Les explico los detalles. Sorprendente. Escuchen, me siguen. Alexis, Mario, televidente. Al pie la letra. En julio pasado, Nelson Ortiz, uno de los detenidos, se comunica con el intendente Aguilar para manifestar que era un intermediario importante, el de un funcionario del Ministerio de Hacienda, que lo ayudaría a mediar a través de la dirección del Tesoro para el desembolso de esa suma. Claro, ¿por qué tanta suma? Porque hay municipios que tienen mucho patrimonio histórico, entonces reciben más cantidad de dinero. Ok, salud. Isaac Aguilar, en compañía de Humberto Delgado, el intendente en compañía de su contador, se reunieron el 25 de julio al mediodía con dos personas, quienes se identificaron como Orlando Mesa y Nelson Ortiz, en un conocido barcito ahí que se mudó hace no hace mucho, acá en el centro. En la reunión, atiendan, los imputados habrían explicado de qué manera agilizarían el desembolso, pero bajo la entrega del 10% del monto del pago, habrían asegurado que sin la intervención de ellos, el dinero no va a llegar al municipio. Solo podía hacer su contacto con Claudio Vázquez, el director del Tesoro. Qué buenos gestores. Le nombran al propio director del Tesoro. Esto no es fácil. El intendente le manifestó que ya existía el código para la transferencia, porque ese es un paso importante cuando ya tenés código de transferencia. Lo que habría motivado a los imputados, entonces vamos a hacer un descuento, entonces el pedido quedó en 5%, casi 500 millones, monto que debería ser abonado en efectivo, dándole un plazo hasta el 15 de septiembre para obtener el desembolso del dinero a la municipalidad. ¿Venden la promesa? Sí. Ayer, la fiscalía realizó la entrega vigilada de dinero que se autorizó judicialmente. Se entregaron 100 millones de guaraníes, sería, y sí, en billetes de 100 mil, cuya copia fue previamente autenticada por el juez José del Mas. Delgado, en compañía del intendente, entregó la suma a Nelson Ortiz, quien se encontraba en compañía de Orlando Mesa. Ambos fueron detenidos tras recibir el dinero. Fueron cuatro los aprehendidos realmente, pero creo que otros dos no tenían finalmente vinculación. Lo cierto es que está hecha la imputación y estos detalles, ¿eh? Imagínate, es que no es fácil jubrarle al Estado, te cuento. Claro, tiene su proceso. No, tiene un proceso burocrático escandaloso, te diría. Tengo colegas que están tramitando pagos, ¿verdad?, a través de Hacienda. O sea, primero vos tenés que tener la sentencia judicial que ordena el pago. Después tenés que formar una carpeta administrativa nuevamente en Hacienda que hace un recorrido. Se va a la abogacía, al Tesoro, se va a la Procuraduría, a la Contraloría, a la Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado. CODE, famosa dependencia clave, CODE. Otras tantas reparticiones. Y finalmente te plantean otra vez estos intereses que por lo general son los que corren de decir, vamos a hacer un pacto, vamos a renunciar a los intereses y agilizamos el pago. Renunciar a los intereses y tampoco te agilizan. No es fácil cobrarle al Estado. Y por eso es que aparecen este tipo de personajes. Hablamos ahora de este derrumbe que se produjo en el barrio Santa Ana de nuestra ciudad capital y afecta a chicos que quieren salir adelante a través de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura. La agrupación de jóvenes que ejecutan instrumentos elaborados por elementos rescatados y reciclados. Según el director de la orquesta, Fabio Chávez, afirmó que el derrumbe de una casa ubicada sobre la escuela resultó en daños a dos aulas del mismo... O sea, colapsó una casa... Sí, que está en la parte alta, pero... En la parte superior hay un desnivel muy importante. Sí, sí, sí. Y esa casa que está en la parte superior colapsa y parte de la estructura de esa vivienda termina también derrumbando parte de la estructura de la escuelita de reciclados de Cateura. El terreno más arriba es inestable y con las lluvias frecuentes seguramente llegó a un punto de que ya no pudo contener toda esa agua en el suelo y generó ese deslizamiento que finalmente vino y terminó acá por nuestra escuela de música. Nosotros estamos en el bañado, que estamos a un nivel de 15, 20 metros por debajo del nivel de la ciudad y que eso genera, por supuesto, por gravedad, el agua busca dónde transcurrir. Entonces, eso genera este tipo de deslizamiento que finalmente genera esta situación. ¿En cuanto a pérdida, de qué estamos hablando, director? Bueno, son dos aulas fácilmente, unos 50, 60, 70 millones guaraníes seguramente de construcción, más los instrumentos que estaban ahí abajo, que tendremos seguramente que volver a construir muchos de ellos, algunos seguramente se van a poder recuperar, pero realmente hay que agradecer a Dios porque fue una desgracia con suerte. Bien, hablemos ahora de la división intermedia, la segunda categoría de nuestro fútbol que vio acción este fin de semana, varios goles, por supuesto, con la participación del puntero Sol de América que cayó sorpresivamente ante Independiente de Campo Grande. A los 23 minutos, un viejo conocido exerroporteño, ex Olimpia, ex Sol de América, Jorge Rojas, marcaba a los 23 minutos el primer tanto, ya la segunda anotación iba a ser obra de Ronald Roa que vencía completamente al portero de Sol de América nuevamente. Minuto 78, Wilfrido Baez iba a poner el tercero con ese peculiar festejo y a los 84, Santiago Salcedo iba a marcar el descuento. Ahora vamos a 2 de mayo, Atirá, 19 minutos, Gustavo Legal de penal, ponía el primer tanto y luego se iba a venir el empate en el minuto 80, Arnaldo Zárate para el conjunto de 2 de mayo. Esportivo, Carapéhuá, 3, Recoleta 4, un partidazo verdaderamente con varios goles y qué golazos. También a los 14, Lucas González, marcaba el primero, luego Carapéhuá, iba a hacer también su aparición en el arco rival con Juan Arguello. 1 a 1 el partido hasta allí, continuaba esto y volvía a marcar Recoleta, Iván Salcedo, 2 a 1 y eso que ya era minuto 66, pero había tiempo para más señores, por supuesto. A los 81, Fernando Galeano ponía el tercero para Recoleta que visitaba Carapéhuá, el potro carapéhuueño que oficiaba de local. Jefferson Torales, minuto 84, marcaba también Recoleta, ponía el cuarto a los 94 con Aldo González y luego el tercero para Carapéhuá que también iba a darse. Fernando de la Mora, 2, Atlético 3 de febrero 1, el primero Luis Galeano, marcaba para Fernando de la Mora, en el minuto 49 iba a empatar Jesús Amarilla para el 3 de febrero que vestía de verde en esta ocasión de visitante. Y a los 63 minutos, Milber Aquino para poner el 2 a 1 definitivo del conjunto dirigido técnicamente por Juan Manuel Salgueiro. Hasta allí los goles de la división intermedia. Bueno, 7 de la mañana con 54 minutos. En estos días veníamos informando de la reducción en los precios de combustibles. Entonces, primero empezaba a petropar 600 guaraníes y luego se sumaron otros emblemas importantes. Bueno, todos prácticamente nivelados. Pero ¿qué es lo último y qué es lo nuevo? Que algunos emblemas considerados de menor porte, digamos, están de nuevo alzando el precio de los distintos tipos de combustibles. ¿Por qué? Algunas gasolineras incrementaron hasta en 800 guaraníes el costo del diésel común o el diésel tipo 3, en tanto que en el caso del diésel aditivado, el alza varió entre 600 y 800 guaraníes por litro. Los emblemas que ya procedieron al ajuste son, les decía, emblemas más pequeños, digamos. Acá habla Petro Chaco, Puma y Petro Sur, instalando los precios en 8.300 y compañías, alegan, acá está Alexis la respuesta que buscaba, alegan que el precio de reposición de este tipo de combustibles, sobre todo el diésel tipo 3, vital para la economía, está en el orden de 7.500 guaraníes. O sea, ellos están comprando más caro. Y supuestamente los que venden menor a 7.500 están perdiendo. Pero hay que ver cómo se comporta este asunto. La idea de Petropar era que mantener estos precios rebajados hasta fin de año por lo menos. Pero habrá que ver cómo serán las cosas hasta fin de año precisamente. Bueno, 7.56. Avanza a la mañana. Sí, calentito el mate. Estamos terminando el primer termo. Otimbo, y una gente de mate. Qué linda canción para tomar un matecito. Hierro a mate selecta. Radio hit. Te da una paz. Vamos a ir al corte mientras disfrutamos de esta canción. Ocho de la mañana con un minutito. 16 grados la temperatura. Imagen de la costanera de Asunción. El movimiento del tránsito bastante importante todavía a estas horas. El cielo está nublado. Pero dentro de todo, un clima agradable. La térmica 15, fresquete. Humedad elevada 89%. Viento sur a 11 kilómetros en la hora. Para lo que resta de la mañana, llegaríamos a una máxima de solo 19. A la tarde con cielo siempre nublado entre 20 y 23 grados. Y a la noche va a descender hasta los 17 grados. Pronóstico extendido. Los próximos días, miércoles, 16 la mínima, 29 la máxima con el cielo nublado. Ya el jueves tendremos lluvias, 21 la mínima, 30 grados la máxima. Bastante calor. Viernes, tormentas eléctricas, 20 de mínima, 26 la máxima. Y el sábado se trasladan las tormentas eléctricas para seguir con 18 de mínima y 23 la máxima. Bueno, y este resultado bastante llamativo que arrojó el Censo 2022 y que se divulgaba de manera oficial en estos días a través del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, sigue dando que hablar, sigue generando reacciones polémicas. ¿Y quiénes van a solicitar la verificación? Precisamente desde el propio Nobel Ministerio de Economía. ¿Qué dijo el doctor Carlos Fernández Valdovinos? Van a analizar y van a contrastar la información sobre el Censo con su equipo técnico de la cartera, como también con el Banco Central, para analizar esos datos y ver si coinciden con las aproximaciones de otras instituciones. ¿Vamos a felicitar o tomar algún otro tipo de medidas si algo está mal? Fue la respuesta enfática del ministro de Economía. ¿Recuerdan que veníamos hablando de que éramos más de 7 millones, 7 millones 300, 7 millones 500? La proyección que había era totalmente distinta. Sí, y finalmente 1.3 millones de paraguayos no sabemos qué pasó de ellos o nunca lo existieron. Y esto tiene un impacto en la economía, en las proyecciones, en fin, que deben analizar los expertos. Nos queda la duda. Los planes para combatir la pobreza, en fin, tiene impacto en todos los niveles. Por eso es importante tener la credibilidad necesaria respecto a las cifras del Censo 2022. Vamos a ver qué arroja esta verificación que anuncian desde el Ministerio de Economía con el Banco Central del Paraguay. Y arrancamos con las recomendaciones aquí en Reporte Matinal, siempre con los mejores consejos. Hoy tenemos esta propuesta. Hablamos de Bristol. Aprovecha las rebajas de septiembre. Sí, en todos los productos. Celulares, televisores, notebooks, aires splits, heladeras, lavarropas, freidoras, planchitas, equipos de sonido y mucho más. Con los mejores precios del país y sin entrega inicial. Celular Samsung A14. Ahora, solo 18 cuotas de 109 mil guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. 8 con 5, 8 con 5 de la mañana. Tenemos que hablar a continuación de este anuncio de empadronamiento de pacientes crónicos en el sistema del Ministerio de Salud Pública. Hipertensos y diabéticos principalmente. De acuerdo al reporte, se tienen un aproximado de 180 mil pacientes diabéticos en nuestro país. Y esto va, uno va con lo otro. Soy hipertenso y soy diabético por lo general. 60 mil hipertensos. Yo creo que esa cifra es medio baja. Bueno, se pretende el empadronamiento de estas personas para que puedan acceder a una mejor atención y atenciones regulares. Eso se va a aplicar mediante consultas, a ver, consultas por mes, tres consultas al mes, tres consultas al mes, sí. Y se pretende precisamente que 720 mil personas accedan a esas consultas de manera periódica. El viceministro de Salud Pública habló al respecto. Esto es muy importante porque los pacientes, ya sean hipertensos o diabéticos, suelen retirar periódicamente sus medicaciones, sus insulinas, en fin. No solamente en la sede central del Ministerio de Salud, sino en los grandes hospitales e incluso en puestos de salud. Lo que decía el viceministro de la cartera sanitaria. Entonces, para descongestionar los servicios de salud y también para hacer un control de esos pacientes crónicos, que no solamente vamos a descongestionar, a la vez va a haber unos indicadores de calidad en el sentido de atención y de cumplimiento del tratamiento. A eso vamos a enfocarnos. No es que vamos a descongestionarnos, porque si nosotros descongestionamos y no hacemos el control de esa patología, vamos a tener complicaciones más graves, que son las complicaciones agudas o inclusive puede aumentar la mortalidad. De ahí, entonces, necesitamos y estamos teniendo un sistema informatizado, que es el GIS. Entonces, vamos a empezar en los 225 servicios que tiene el sistema GIS. Porque el sistema GIS no garantiza la forma de monitorear al paciente, la forma de conectar al paciente y también nos conecta a la parte del expendio de los medicamentos. Así podemos cuantificar la cantidad de medicamentos que se están llevando a cabo. Entonces, a partir de ahí, estamos trabajando. Eso no es tan fácil programar en este sentido. Y el primer impacto que nos da a nosotros es, por ejemplo, en cuanto a diabetes, 60 mil personas van a estar beneficiadas en este sentido. Hablamos ahora de un intento de privación ilegítima de libertad que afectó a una menor que casi fue arrebatada del seno familiar este fin de semana en la ciudad de Ita. Una mujer desconocida trató de llevársela a la fuerza, una vivienda que reside con sus padres. Ella fue alcanzada al momento en que la abordaban ya en un bus de la compañía Curupi-Caltr. El parte policial alega que tal hecho de rapto no existió y que la mujer sería la madre de la menor, dice el testimonio de la policía. Los vecinos mencionan que hechos similares no se suelen dar, pero que la zona se ha vuelto insegura. Confuso el episodio entonces. La comisaría quisieron hacer en una hoja de oficio, nomás quería agarrar la denuncia. No quiso hacer por computadora. Hoy en día, pues, todo por computadora y directo pasa en la fiscalía. Y en la comisaría es cosa que suele pasar comúnmente acá en la ciudad. El tema de la comisaría parte de la denuncia. O te vas a ir a la comisaría y vas a ir a encontrar lleno de que se van a quejar la gente. Porque, como he dicho, en Japón le denuncia el tipo que he perdido y viene el tiempo. No actúan como corresponde. Y falta más seguridad en las zonas, en la ciudad, por todo lado. En esta cosa que pasó, el tema de la criatura, es un poco grave. Entonces, como dijo la fiscalía, que se recuperó la criatura, que no hace falta más hacer nada. Entonces, pues, cualquiera puede llevar a una criatura y se tiene que perder primero la criatura. Le tiene que pasar algo primero y después van a actuar entonces. Se primo me ha ido a las cuatro de la mañana. ¿Cómo hay que llenar la joven? Oye, que llenar la joven. Oye, que llenar la juventud. Oye, porque se hubiera la joven, no era la mitad. Se primo me ha ido a la joven, pero la mitad se tía. Porque se primo va a la peces. Oye, ahora, ahora la mitad, se tía, me ha ido a la joven. Oye, ahora la mitad, se tía, me ha ido a la joven. Oye, ahora yo, ahora yo la joven. Yo llevo una STUDENT y yo7 años y yo la primo me estaba grave. Oye, ahora yo era. Oye, bueno, hermano, hermano. Yo te querías hacer la joven, porque mi sobrito paraba que la joven a la joven. Oye, ahora el colectivo me va a ir con. Oye, recovery de hoy. Cuando meACONI, yo sí la que meikes. Oye, ahora, la mujer me práんで. Oye, ahora, el colegio me está a la mitad. Oye, ahora, la vecina me ayuda a la joven. Oye, ahora yo iba a la policía me acercaron. Oye, ahora yorops nice. Oye, la policía mejud. Se tuvo una llamada telefónica en la comisaría de guaria, diciendo que hubo un tracto de menor. No constatamos al lugar el hecho para ver de la veracidad de lo ocurrido. Al llegar ahí fuimos recibidos por la señorita Jazmín y como así también su pareja. Pero en el momento se pudo ver que no fue un tracto, solamente hubo problema de discusión entre pareja. La señorita Jazmín quería llevar a su hija. Se tuvo conocimiento acá en la comisaría, como la misma pasaron a hacer su denuncia, se comunicó toda la fiscalía, se hizo el procedimiento de rigor, pero en ningún momento hubo tracto de criatura. ¿Es la hija misma de la chica que la estaba llevando? ¿Era su hija? Sí, la hija misma. La chica quería llevarle de su padre, estaba con el padre, la criatura. Y aparentemente estaba en un estado de estilo y con la chica. 8 de la mañana con 17 minutos en todo el territorio nacional. Temperatura de 16 grados. Se viene una nueva lluvia según el pronóstico de meteorología, intenso tránsito a esta hora. Así que a salir preparado de las casas con un abriguito, con un protector de la lluvia, ¿no? Cambiamos de tema, cambiamos de tema y hablamos de una serie de allanamientos realizados por agentes de la Policía Nacional que buscaba desbaratar una estructura dedicada a presuntas estafas y tráfico de autos. Finalmente se encontró una camioneta que reúne la característica del intendente de Itaaf, o sea, que había manifestado el intendente de la ciudad de Itaaf. Que compró, entregó su camioneta... Anterior para sacar esta. Y buena plata. La chapa le corresponde a un vehículo similar, explicaron los intervinientes. Detuvieron a un hombre, identificado como Jorge Daniel Irala. Incautaron además de la camioneta lujosa, un celular, una tableta, documentos varios, entre otros objetos. Se trataría de la misma camioneta ya con el chasis y vemos la forma en que adulteraron de procedencia argentina. Y fíjate en el detalle, y hablaba vos de esto, Silvio, días atrás. Las casas que anteriormente traían vehículos importados de Iquique se dedican ahora a la venta también de vehículos de alta gama. Es así, hay varias... Que tienen representantes de nuestro país. Que se dedican a esa actividad, pero si yo tuviese lo que decía... De la casa de representantes. Claro, me voy a la concesionaria oficial de representantes, al importador. Me voy a estar rebuscándome por las redes sociales. Mínimamente a una playa de vehículos. Claro. Sí, señor. Esta camioneta, en menos de una semana, creo que se vendió, entre comillas, a cuatro personas diferentes. Increíble. Tenemos varios equipos de trabajo que están en distintos puntos ahora verificando esas informaciones. Ojalá con el transcurso de la tarde tengamos mayores resultados, más positivos ya también. Estamos muy contentos porque la ciudadanía está ayudando bastante y es lo que a nosotros nos da la satisfacción también de poder cumplir con ellos. La persona que manejaba esta camioneta, ¿qué pasó? Están ahora mismo aquí en el departamento, ya puestos a disposición del Ministerio Público. ¿Es un hombre? Son dos caballeros. Dos caballeros. Están ahora mismo, ya el fiscal seguramente va a disponer más tarde algunas diligencias ya en relación a ellos, pero por el momento están aquí en carácter de verificación. Confirmado. ¿Esa chapa no le corresponde a este vehículo? Le corresponde a uno similar, solo que la chapa aparentemente no sería original. Según comunicación ya con el propietario, o sea, el intendente, manifestó que tenía muchas particularidades similares a la suya. Evidentemente, tenemos que corroborar eso ya con su presencia aquí en el departamento y el dato técnico de lo que es el número de VIN y otros números más que nos van a llevar a la certeza de que este vehículo sea de él. El número de VIN son los números de chasis que están combinados. En algunos casos, aquí por ejemplo tiene una placa, esta placa también puede ser removida, o sea, tienen varios lugares en donde se hacen los revenidos correspondientes para obtener los números originales, pero esto se puede cambiar, o sea, puede ser adulterado. evidentemente esto se realiza en cualquier taller mecánico porque se compran las piezas, son partes, son accesorios de los vehículos. Las chapas, las chapas. La placa, no, nosotros no tenemos ningún tipo de conocimiento en donde se haga, evidentemente, anteriormente se hacía a través de redes sociales, nunca ponen un domicilio fijo para hacer eso, pero sí a través de las redes se hacía ese tipo de hecho, se compraba hasta que cayeron varios miembros de ese grupo y de... No, hace mucho cayeron los que hacían las chapas Mercosur, pero con una calidad increíble que Automotores la había detenido, que increíble la forma en que hacían eso. Evidentemente, aparte la ganancia es muchísima, vehículos de muchísima alta gama que ingresan aquí, se le implantan documentos apócrifos y son vendidas a personas. Después se dan cuenta ya con el tiempo y quedan con el famoso clavo, como se dice vulgarmente, pero ya el vehículo no es original. Entonces, de vuelta agradecemos toda esta predisposición que están teniendo la ciudadanía para con nosotros, un trabajo bastante arduo que está desde tempranas horas y ojalá encontremos el otro vehículo que ya también estamos buscando. En su momento, vía redes sociales, he visto un vehículo donde le mensajee y me apersoné en el lugar. Ya posteriormente, ya viendo ahora los informes también de la policía, este rejala es el que hacía como vendedor, este muchacho, ya posteriormente aparece este señor de apellido Heisetel donde directamente vimos el vehículo y te digo los vehículos porque yo también entregué un vehículo de menor costo, a cuenta de pago, donde directamente llegamos a un acuerdo, posteriormente hicimos el negocio. Ahora, ¿tu vehículo por cuánto fue tasado? ¿Tu vehículo era qué modelo? Una Jailu 2011 que fue tasado por 140 millones de guaraníes. 140. ¿Vos entregaste 150 millones? 140 millones. 140 millones que ellos te dan todo, ¿verdad? Para que vos puedas alcanzar esa, te dan todos los pormenores como se dice, de a poco, como sea, pero ya 140 millones es lo que alcancé a pagar posteriormente. Hay un certificado de nacionalización directamente por una escribanía que tenía código QR, tenía también la hoja de seguridad, donde inclusive el certificado de nacionalización está a nombre de una empresa prestigiosa. Esa empresa prestigiosa le pasa a esta chica que es Evelyn, directamente, la hija de este señor, el estafador mayor, vamos a decirle, y directamente esta chica es la que me hace el contrato de compra-venta del vehículo. Aproximadamente 20 días después quise cruzar la frontera donde estuve averiguando y ya no pude. Bueno, mejor ir a las recomendaciones porque vamos a hablar nuevamente de Bristol, pero de otras ofertas. Recién les ofrecíamos el teléfono celular. Ahora, ¿qué tenemos para ofrecerles? Escuchen bien. En todos los productos, celulares, televisores, notebooks, aires, splits, heladeras, lavarropas, freidoras, planchitas, equipos de sonido y mucho más, rebajas en este mes de septiembre. Los mejores precios del país sin entrega inicial. En este caso, TV Win de 32 Smart a solo 18 cuotas de 99 mil guaraníes, señores. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¡Gracias! Bueno, momento de establecer un contacto en vivo y en directo. Vamos hasta el barrio Santa Ana con Nata Cáceres. Sí, señor. Hola, Nata. Hola, compañero. Silvio. Hola, Alexis. Mario. El saludo correspondiente para todos. Efectivamente, estamos aquí en la escuela, la orquesta de Cateura, donde recordemos que se daba un derrumbe que terminó llevando por delante una de las aulas. Hoy un panorama un poquito diferente ya porque se está despejando donde fue el área afectada y en cierta manera se puede dimensionar y cuantificar también lo que es el daño para los estudiantes. Estamos con el director. Director, antes que nada, muy buenos días, mucha fuerza, hay muchísimo trabajo que realizar todavía, director. Sí, bueno, buenos días, gracias por acompañarnos constantemente en esta situación. El día después de lo que ocurrió ahora vemos con más claridad todo lo que significa este derrumbe, que fue ocasionado por un deslizamiento de tierra de un predio, de una parte de una vivienda de un predio que queda más arriba, o sea, las intensas lluvias que ocurrieron en el fin de semana por lo visto que colmataron el suelo hizo que se desprenda una porción enorme de tierra más arriba y que finalmente eso venga a parar sobre el techo de dos aulas que estaban al final de nuestra escuela de música y agradecemos realmente a Dios que esto haya ocurrido en un horario y en un día donde no tenemos clases, ¿no? Pues justamente era la zona o eran las aulas donde más niños habían estudiado justamente el instrumento de percusión. ¿La mayoría de los instrumentos se echaron a perder? Sí, la mayoría de los instrumentos fueron afectados, ya difícilmente se van a poder recuperar, tendríamos que volver a reconstruir totalmente de nuevo y esto nos ocurre un poco a dos semanas de iniciar una gira por Estados Unidos, entonces tenemos que aunar esfuerzos y hacer tripas corazón y, bueno, volver a construir los instrumentos en causar un poco todas esas voluntades y manifestaciones de solidaridad que nos están haciendo llegar las personas que han visto el reportaje que ustedes hicieron ayer y que también otros medios se han acercado después de eso y que nos pone con mucho ánimo y con mucha esperanza de que pronto vamos a poder reconstruir esto. Director, bueno, ahora un proyecto es como un renacer de todo esto, ¿verdad? Van a buscar construir un muro de contención para evitar que esto vuelva a ocurrir. Sí, si bien ya no nos corresponde a nosotros está visto que nos va a afectar cualquier otro evento que ocurra y más aún si es que persisten estas lluvias persiste un poco un riesgo sigue latente un riesgo para nosotros que pueda afectar todo lo que queda en la estructura de nuestra escuela de música y también un riesgo para las humildes familias cuyas precarias viviendas están en nuestro entorno. Nosotros habíamos hecho ya una inversión importante de un muro de contención cuando se derrumbó justamente el predio contiguo que adquirimos a modo de contener la otra parte de este declive que finalmente estábamos recadando dinero para continuar ese muro y ocurrió esto, ¿no? Entonces, más que nunca vamos a tener que aunar esfuerzos para emprender ese proyecto de construcción nos anima mucho que hay gente que se ha acercado nos ha llamado gente empresarios de la construcción gente que se dedica a construir edificios y que conoce la orquesta conoce nuestro trabajo y por lo visto que ha sensibilizado esta noticia de lo que nos ha pasado y tenemos la esperanza que con la ayuda de esas personas y otras más incluso amigos que tenemos fuera del país en otros países vamos a reconstruir esto rápidamente. Bueno, un sueño que esperamos que se cumpla nosotros compartimos ahí el flyer ya que mencionaba director para que la gente done, colabore, se comunique con ustedes y vea de qué manera pueda ayudar. Así que mucha fuerza como medio de comunicación vamos a estar acompañando muy de cerca todo este proceso y les deseamos todo el éxito después. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos fueron uno de los primeros que vinieron y como bien decís esta es una escuela comunitaria totalmente gratuita los niños que vienen a estudiar aquí no pagan nada es totalmente gratuita sostenida por la comunidad se construyó esto a través de la comunidad es sin apoyo prácticamente de nadie y estamos seguros que con la ayuda de la gente vamos a lograrlo de nuevo. Así sea, director, muchísimas gracias. Bueno, ahí está compañeros el relato completo de la situación de dónde donar dónde colaborar y del proyecto y el sueño que tienen también aquí en la escuela de la orquesta de Cateora. Sí, señor y qué lindo nata en medio de esta situación ver ya que comenzaron ya los trabajos de reconstrucción de esa parte del inmueble que se vino abajo y la participación de mucha gente no solamente de la comuna sino tal vez sindal me parece que se ha unido y también empresas privadas. Gracias, nata. Abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos a otro contacto en vivo y en directo ya se conecta con nosotros nuestra compañera Evelyn Velázquez. ¿Cómo te va, Evelyn? Buen día. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos desde Villamorra. Yo les quiero comentar a Alexis Silvio. Este domingo habrá una actividad gastronómica muy interesante y solidaria por sobre todas las cosas aquí en la Plaza de las Américas. Necesito que se anoten ya nomás que puedan prever su entrada con tiempo porque aparte de comer rico ustedes van a estar colaborando aquí con los bomberos y está acompañándonos Álvaro que es voluntario y nos va a dar más detalles de cuál es el objetivo de esta segunda edición gastronómica. ¿Cómo está? Así mismo, muy buen día a toda la teleaudiencia como estabas mencionando este domingo 10 de septiembre estaremos teniendo la segunda edición del Tatambo Huejafez. Es un evento gastronómico que tiene el objetivo mejor dicho para la recaudación de fondos. Nuestra meta es de 200 millones guaraníes con el objetivo de ampliar nuestra institución bomberil. Somos una organización sin fines de lucro que viene serviendo a la comunidad azucena por más de 25 años de trayectoria. Estaremos contando en este evento con más de 35 estanes gastronómicos en el cual la gente va a poder disfrutar de diversas menudencias entre ellos batiburrillo, desmechado, vacío, chorizos, empanadas, pororo, hamburguesas, entre muchas más variedades. Con tan solo el precio de 50 mil guaraníes la gente va a poder consumir todo lo que quiera y revirar las veces que quieras. Claro, o sea, vos pagas tu entrada, 50 mil guaraníes y ya podés degustar todo lo que quieras acá. Anderson nos está mostrando lo que es la construcción del cuartel, ¿verdad? Cómo se encuentra actualmente y el objetivo de esta edición es justamente que se pueda ampliar. Cómo están en cuanto a personal porque sabemos que para que la casa pueda albergar a muchos, a muchos trabajadores, a muchos voluntarios, mejor dicho, debe ser amplia, debe tener todo lo necesario para trabajar. Así mismo, Evelyn, como estabas mencionando, desde nuestra fundación del 2 de mayo de 1997 han pasado por esta institución más de 500 bomberos de los cuales 150 aproximadamente se encuentran activos ofreciendo sus servicios. Disculpame, hay servicio, Evelyn. Dale, adelante, ahí se va entonces, Álvaro. Sí, dale, les despedimos también nosotros, compañeros, porque vamos a mover el móvil que justo dejamos aquí y ya entonces para que ustedes puedan continuar. Es así, gracias, gracias, Evelyn. Interesante la propuesta, sobre todo porque es una propuesta gastronómica y que también tiene un fin bastante loable. Hasta el próximo contacto. Bueno, ya hablamos de un tema del ámbito judicial, hablamos de Federico Santoro Vasallo, detenido hace unas dos semanas aproximadamente en la zona del Alto Paraná dentro de la continuidad de este operativo a ultranza PY. Detenido él junto a su esposa María Virginia Araqui. Ella es ciudadana argentina, él es ciudadano uruguayo. Lo último es que hoy son convocados para su declaración indagatoria a partir de las nueve ante la Fiscalía Antidrogas. Repito, en la causa a ultranza PY, la pareja es indicada de haber lavado activos provenientes del tráfico internacional de drogas del esquema de Sebastián Marcet Cabrera. Vamos a ver si se desarrolla esta diligencia, repito, en la unidad antidrogas de la Fiscalía. Actualizamos los datos del tiempo en Asunción. A esta hora de la mañana tenemos una temperatura de 16 grados y está nublado. La sensación térmica de 15, la humedad del 89%, los vientos a 11 kilómetros desde el sur. Mañana, tarde y noche, para la mañana tenemos estas variaciones 16 a 19, lluvias pronosticadas para este punto horario. Tarde de 20 a 23 y noche 19, comienza a descender a 17. 8 con 34, ¿cómo se proyectan los siguientes días de la semana? Fíjense, días inestables. Mañana, mitad de semana, amanecemos con 16 grados, cielo nublado, la máxima 29, no se prevén lluvias. Sigue el día jueves en que tendremos una mínima de 21 grados, una máxima de 30, lluvia débil. Viernes, mayor inclemencia, posibilidad de tormentas eléctricas, 20, la mínima 26, la máxima. Esta inestabilidad prosigue al día siguiente, sábado, con una mínima de 18, una máxima de 23, siempre con lluvias y tormentas eléctricas. ¡Gracias! 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 Sí, 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 acá tenemos visita hoy. ¿Ya se acabó la mitad cuera? Sí, ya se acabó la mitad cuera, a ver. A ver, les saludamos a los chicos. ¡Hola chicos! Ahí están. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Pasen, pasen, pasen, pasen! ¡Vengan, vengan, vengan, vengan! A ver. ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Vamos allá, vamos allá, venga, venga. ¿De dónde vienen los chicos, Alex? ¿Qué pasó? ¿Cuándo yo te enseñé acá? Sí, me diste un knockout cuando eso, me dio una patada en la panza, así, el primer no quedó acá. Son los chicos del jardín de infantes Crecer Jugando, niños de 5 a 6 años, está la profe Evangelina Coronel por ahí. ¿No querés sentarte? Bueno. ¡Mirá, mirá! ¡Hola chicos! Espera, espera, espera. No, 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 no hace nada. ¡Está girando! ¡Wiii! ¿Viste? ¿Quién quiere una silla? Ahí está, eh. Acá hay otra silla también. ¿Quién quiere más silla? Vamos a jugar todos, La nena, la nena. ¿Cómo te llamas a mí? Emma, Emma se va a sentar también. ¡Epa! Ahí está, que se agarre fuerte, eh. La otra silla, Mario, acá, él. ¡Adelante, por favor! Ah, no, él se va a sentar también. ¡No, se peleen! ¡Venga, no! ¿De dónde son? ¿Viste? A ver. ¿De dónde son? ¿De dónde vienen? ¿De qué va bien, eh? Acabamos la computadora ahora. ¡Ah, qué bueno! ¿Cuántos chicos? Ahí está, el primer paseo. ¿Quién se va a pasear ahora? ¿Por ser niños? ¿Ores? 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 ¿Qué es lo que se va a pasear? Está saliendo bien esto, ¿verdad? Está saliendo. La verdad, estoy muy contento. Ok. ¿Chicos de qué edad decías? Cinco y seis añitos. Cinco y seis añitos. Están en preescolar. ¿Y qué tal se portan bien? A ver, chicos. Si nos ponemos acá en fila, chicos. ¿Y qué horario están con ustedes allí? Vamos a salir una fotito. De siete y cuarto a once. ¿Vos también, dale? De siete y cuarto a once. Así es. Qué bueno. ¿Y el tiempo, digamos, el periodo escolar, va desde qué mes a qué mes? De febrero a noviembre. De febrero a noviembre. La foto va a grabar. Ya estamos saliendo a la aire. Gracias por la visita. Sí, sí, gracias. ¿Qué pasa? No, acá estoy yo de animador infantil. Él es menos que una, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Hicime fuerte acá. Venga, venga. ¿Cómo te llamas? A ver. Mi hija. Mi hija, él. La mami, los papis, las profes. ¿Para qué vinieron? ¿Para la foto? ¿Van a jugar conmigo? ¿O qué? ¿Y qué para qué? Para salir. ¿Quién quiere ver una tele? Para salir en la foto, dice. Para recorrer. ¿Qué ya visitaste? Se ve, pero no se toca. ¿De dónde está Mariano? No, está Mariano. ¿Dónde está Chiche? ¿Yo cómo me llamo? ¿Vos estás ahí? Mira, estás al aire. Estamos todos al aire. Estamos todos al aire. Estamos en vivo. Usando más bolitas con el tío Mario. ¿Quién se anima? Sí. Sin problema. ¿Quién se anima a presentar una noticia? Ah, qué pedazo. Nadie. ¿Qué? A ver, ¿dónde están los chicos de Cerro? No. ¿Dónde están los Olimpias? Sí. Ya está. ¿Qué pasó? Nacional también. Nacional, querido. Allá están los Roberto Torosel y la profe. Mami, abuelo, abuela. En fin. ¿Ameliano? ¿Será que alguien de Ameliano? Ahí está. Bueno, la visita, ¿sí? Una visita inesperada, pero hermosa. Chau, chicos. Vamos a hacer a la una, a las dos, a las tres. Chau. Uno, dos, tres. Chau. Chau. Crecer jugando. ¿Qué recuerdo me trae esto, Ale? Si no sé si vos te remontás a esa época en la cual estábamos en la escuela. Chau, papito. Él se quiere quedar. Puede ser que él se quiere quedar, ¿eh? Qué lindo momento, ¿eh? La foto. La foto falta. Vamos a la pausa. No todavía. Vamos a ver la foto. Si quiere salir la foto, sí. Bueno, vamos a hacer la foto en vivo y en directo. Acá. Acá nos vamos formando para la foto. El suelo por las dudas, ¿sí? No. ¿Por qué no? Acá pueden venir a acompañarnos. Se le tiene que beber. ¿Por qué se le tiene que beber? Venga, venga, venga. Ahí está. Atrás, mami. Ahí viene la compañera de redes. Vení, vení, vení. Acá. ¿A quién le gusta el diario? Acá tiene que ser la foto. Vamos, venga. Me encanta esto en vivo, ¿eh? No le está para nadie ahí. Mira, allá, mira. Mira que acá. Yo me voy a sentar acá. A él se le ve. Ahí está. ¿Se le ve? Ahí está. Y a él se le ve también a mi hija. Acá, venga, 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 venga. No, ustedes párense porque son chiquitos. Ahí se me cayó el micrófono. A mi niño se le ve, ¿verdad? Sale todo, ¿verdad? Y la musiquita de fondo. Sí. Catubio. ¿Estamos todos? Ahí estamos. Uno. Dos. Tres. Digan. Canal 9. Digan C9N. C9N. Cántale a la izquierda, los niños. ¿Quién me levanta? Vamos, vamos. Bien. Otra vez. Espera. Más fotos. Más fotos. Para la red. Para la red. Sonrisa, chicos. Dos. C9N. 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 Levántame todo. ¿Quién me levanta? ¿Quién me levanta? ¿Quién me levanta? ¡Ah! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerza! Bueno, ahora sí nos vamos a una breve pausa. A ver. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!